La reunión más del Club de Montañismo Para hoy tenemos la charla con Don Sergio Una charla muy interesante que él nos había dado en el pasado Y acerca de la historia del ferrocarril y el camino de Brollo Carrillo Por ahí anda, ese es el tema, es muy interesante Muy aficionado al área de los ferrocarriles y la historia del Brollo Carrillo Igual que Isaguirre, Pablo, que es súper aficionado a la historia del ferrocarril Ha visitado mucho esos lugares Entonces, ojalá le saquemos el máximo provecho a la charla Muy bien chicos, para hoy tenemos la charla con Don Sergio Él es funcionario todavía del Sistema Nacional de Áreas de Conservación Y tenemos una charla muy interesante Ya nos las había compartido anteriormente Entonces, así que los invito a que la escuchen, que la aprovechen Les saquen el máximo provecho Y bueno, ahí lo dejamos aquí con el tercero ¿Le apago esta luz? No, todavía no lo he visto Bueno, buenas noches Agradecer ya al compañero señor Pablo Isaguirre Que me hizo una invitación a compañeros Mejor es que lo habíamos visto la vez pasada Si, Pablo Isaguirre me invitó para una activa de ustedes Una felicitación a los profesores que le gusta la montaña Que le gusta la montaña Que hace frío, no importa Que hace calor, no importa Pero es rico Que uno sea un chayonazo, no importa Que se se pega un sushir para una serpiente Le damos una huelta y jala Pero la montaña tiene magia Y eso es lo bueno Pablo me comentó Que viniera a hablar un poco de la antigua carretera de Carvillo Y como dijo el compañero Bueno, el tema de Carvillo está ligado a por ahí Aunque lo suyo es montaña, el Bajo de Honduras y todo esto Eso se une De lo que están acá ¿Quiénes conocen? En la calle Piedra, Bajo de Honduras y todo eso Ya conocen por ahí Uno, dos, tres ¿Qué saben de ahí? ¿Qué pasa? El compañero de la que estaba ahí Que hablaba con el día Alfredo Ballestero Ahí estuvimos conversando un ratito Y me dijo tres palabras mágicas Ahí geniales Me dice Que ahí había puestos de telégrafo Que había una aduana Y que pasaban carretas Eso es fácil Eso está genial ¿Qué más se sabe de ahí? Ustedes que han ido por ahí En la montaña Además de que va a ver esto Está percibe En la montaña Uno de los sentidos Los tiene que tener súper abiertos Una antena a rodar ¿Qué se percibe ahí? A ver ¿Qué me encuentran? De esa zona Bueno, para mí Resulta increíble Que el Barónio Carrillo Resulte ser en toda sustención Un bosque secundario La gente cree que es un bosque primario Una parte Sí La gran parte La gran mayoría Hubo fincas Hubo gente viviendo Hubo Y ahora uno lo ve Y ve eso Y uno dice ¿En qué momento? Cuando yo vi las fotos suyas Del poblado De Carrillo Yo que soy de Guapiles Nunca lo conocí Mi abuelo Sí pasó por ahí Él vive en Guapiles Y venía la abuela Y pasaban por ahí Entonces muy interesante Pero uno no lo conoció Pero a mí me resulta Increíble Llegar al Río Sucio Y pensar que ahí hubo un pueblo Con aduanes Con hotel Y con todos los servicios básicos Que se meditaban Que hubo vida Pujante en un momento Hubo presencia humana También grande Bueno, vamos a ver Vamos a hacer un video Primero aquí ¿De acuerdo? Una mesita Sí, tal vez Eso ahí Yo no soy de Guapiles Vamos a tratar de Hacer una pilla Costa Rica Así rápidamente Aquí estaría La Costa Atlántica Vamos a ver Aquí el Golfo Nicoya Aquí el otro Golfo Dulce Y aquí nos viene Bueno, para ir comentando Bueno, a ver Sí, no hay parte Yo para ver Bueno, el tema de San Pablo Talía Exacto, resulta Como así ¿Qué pasa? Tenemos el Valle Central Y aquí tenemos Las tres principales Cabeceras de provincia Que sería por acá La Fuela Aquí sería Veredia San José Y por aquí Cantar Para la época Un poquito de 1870 La década Perdón De 1870 A ver Lo primero que siembra Costa Rica En el Valle Central Va a ser tabaco Por eso muchas casitas Ahí yo soy de San Domingo Y les llamo A las casas del tabaco Porque le se mezclaba El barro De las casitas de adobe Y van las semillas Del tabaco Inclusive Entonces cada vez Que se derrumba Una casa de adobe En San Domingo Hasta la fecha Las semillas Duran ahí Cientos de años Guardaditas Cuando tocan agua Y sol Va a la matita El tabaco Y todavía siguen saliendo Lo primero que se siembra En Costa Rica En Costa Rica Es el tabaco Después del tabaco Nos llegó el trigo Aquí había mucho trigo Inclusive en el Museo Nacional Tiene una foto lindísima Que son los productos De exportación De Costa Rica Y aparecen sacos Y dicen trigo Santo Domingo Y exportábamos Trigo Más producíamos Nuestro querido pan El trigo nuestro Y después del trigo Nos llegó el café Ahora se llegó Que hacía esto Pero ya había Había que venderlo Había que exportarlo Entonces Costa Rica Para sacar el café Vamos a tratar De sumir esa historia Porque es un poquito grande Costa Rica Para cuando viene El bol del café Pues simplemente Era Había que sacarlo por acá Por aquí estaría Por acá Entonces había que irse en carretas Recogiendo el café De estas cuatro provincias Haciendo esto Eran como siete días Aquí para abajo Aquí las decían carretas Deli 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 Aquí llegaban los barquillos Abajo Cargaban el café ¿Y para dónde? Sur América Cabo de Hornos Aquí abajo Le hacemos el continente Para pasar por el paso Aquí Ahí quedaban De un barco Barado por las tormentas En el Cabo de Hornos Buscar el Atlántico Y buscar que Europa Principalmente Inglaterra Que era el que nos estaba Comprando el café Entonces aparecerían Los mercados De Nueva York En Nueva York Como puerto como tal Y para Nueva York Entonces vean La vuelta del café Siete, ocho meses Dando la vuelta Para llegar allá Y otros siete, ocho meses Que venían el dinero De regreso a Cafetaleros Que irían a esperar Los La gente que sembraba Como siempre los políticos Se han morido por esto Entonces los que están teniendo Las grandes industrias de café Llevan al poder a un general Que es Tomás Guardia Que nos entra en escena Y le dicen Tomás Vamos a llegar al poder Claro Tomás Guardia fue compañero de batalla Con Santa María en vivo Y ahí viene este histórico Con este señor Y por un golpe de estado Llega a ser el presidente Cuando ya están en el poder Ya los cafetaleros Los grandes de dinero Le decían Tomás Ya es igual a lo que queríamos Ahora sí Necesitamos un camino Que nos lleve a donde aquí Para sacar el café al frente A Europa ¿Cómo sacábamos el café Además de esta ruta? Buscando ya el Caribe Bueno El café de estas cuatro provincias Tenía que salir Llegaba principalmente a Heredia O más de nuevo Las filitas de carretas A ver la pared de Heredia Es la actual carretera Barablanca Esta que es así Es viejísima De eso sí hay mucho texto Ahí están seguidos Contando esas carrecidas De estas filas de 100 carretas Esta callecida que hace esto Por aquí estaría hoy día La carretera que va a San Carlos Zona Norte Y aquí había ranchitos En esos años De 1870 Había un ranchito Que se llamaba La Virgen La Virgen de Zaratequí Y esas carretas Llegaban a dónde? A Puerto Viejo A Zaratequí Puerto Viejo Como decía José Pablo No nace como nada El típico pueblito El principio español Es la iglesia La parte Es la Plaza Mayor Y a la derecha La Múnica Bildo Puerto Viejo Si usted llega al centro Puerto Viejo No tiene cuadrantes Porque es el puerto Nada más Entonces todas esas carretas Hacían esto con café Que las travesías Por esta zona Es increíble Cuando uno lo lee Ahí claro Era montaña Camino barro Y escuchar ahí Que si iba la gente a dormir En eso Que duraban sus días Vean Y si iban a dormir A donde habían purujas Y no sé qué más Por estas En esos cesteos Que estaban acá Y dejaban el ganado Con las carretas con café Al otro día Llegaban Y estaba la carreta Estaba el café Pero los ganados Se lo habían comido Los felinos Eso era muy común Llegaba el café Al río Puerto Viejo Ahí estaba La policía fiscal De aquellos años Ahí pedían el pasaporte Se entraba y salía Entonces el café Lo cargaba En el Puerto Viejo Aquí no se puede Al Sarapiquí Al San Juan Y aquí estaba El barco esperando El café ahora sí Claro Más directo Pero esta plazada Ludísima Vienen los tiempos De Ebrardo Carrillo Con la idea El famoso Camino Matina Que también Era como Buscando al Caribe Hay muchos documentos Sobre esta Pero está igual Fue imposible Y esto ya empieza A dar problemas Aparece la figura De que era Tomás Guardia Y bueno Tanto más Ocupamos Un camino Para Limón Y no No tenía nada Y es cuando Tomás Guardia Que tiene una Misión Del carajo Dice No Yo no voy a hacer Una carretera Voy a hacer Un ferrocarrillo Y una Una misión Inmensa Hace Manda a los Emisarios De él Con contratos A Sudamérica Que ahí está Haciendo ferrocarriles Henry Meisky Tío de Minor Kip Aparece en escena Y el señor Dice No, no Yo lo construyo Nada más que el hombre Nunca viene Te matas al sobrino Que se llama Igual que él No se habían Hecho estudios Planos Ni nada Todo Al golpe de tambor Como que por ahí Se hace un tren Imagínense Pero bueno La vía férrea Arranca en Alajuela Porque en estas cuatro provincias Se está sembrando el café Entonces La primer Los rieles y durmientes Se hacen en Alajuela Se pone la locomotora aquí Porque bueno Si no tenemos también Un baracá En Hichén Nada Si lo que hay son también Indias De Isamón Se apunta A Lenas Como llega una locomotora Como es de 10 toneladas Esa locomotora Famosa Elegó a Punta Arenas En Estados Unidos Trabajó un barco A vapor Y aquí en Punta Arenas Habían colocado Una carreta Para huellas Nada más que larga Sobre la carreta Montan la locomotora Le pegan 12 yuntas De huellas El carretero Se llamaba Juan Solano Que era de Cartago Entonces tenía que salir A la locomotora Desde aquí Hasta Y así llegó De Punta Arenas A Alajuela Siete meses En Chemontana Subiendo Y de eso Hay una Ahí están los edos Que conocieron El edificio Kitty Ramírez Que había un centro comercial Ahí En el segundo piso Ahí en la cafetería En una pared está la pintura Hay un dibujito Muy interesante Donde se ve la gente Arrando la locomotora Me sentíte para que vayan Que genial Perdón, perdón ¿A dónde te digo? ¿A dónde está esa foto? Donde estaba Aquí Kitty Ramírez En la avenida central Ahí, ahí Es que no me acuerdo El nombre El centro comercial Pero en la parte De Boulevard Por ahí Por ahí Sí, sí Allá hay un centro comercial Vayan al segundo piso Ahí está el dibujito Se visualiza en esto Inclusive en los periódicos De esos años Sale Está documentado En la caseta de 1870 Toda esta aventura Don Juan Solano Llegó a la joven Y le dijo Aquí está La empresa de su locario Le dijo Devuélvase Porque faltan Se los motoranos Mientras tanto Ya empiezo a escuchar Unas cuadras increíbles El limón Que no había nada De las cuatro casitas Se hace en la época De 1870 Un muelle flotante Increíble Y de catago Entre montaña Se fueron Los empleados De la empresa De su locario Para empezar a hacer esto A ver Veniese por acá Un espacio Ahí chiquitito Cuando estaba ya Tomás guardia En el poder Cuando él se da cuenta Que no estaban planos Que no es ruta Como que por dónde es Él había enviado gente A investigar las montañas De que eso guía Y bajo la Honduras Pues hay reportes Como que por aquí Se salía Bueno Arranca la La famosa locomotora La limón uno Aquí Que por eso fue del loco Y el loco Aquí arranca En el primer tirón Que fue desde A la jueza Aquí a Ciguelas Este ladito Como me loco bien Te daban miedo Le echaban agua bendita Siempre era el demonio Eso pasaba Y el limón Empezaron a tirar Vélez Y aquí Llegaronlo como todas También Entonces Ahí venía El primer trayecto Fue fácil Relativamente A la jueza Llegó a Heredia Se les complica Ahí en mi pueblo Santo Domingo Porque encuentran El caos El río Y ya Y hacen el primer puente Que no es el que está Actual Era una estructura Como invertida Hacia abajo Lindísima Y empiezan a hacer El puente ahí Los primeros trabajadores Que tenemos aquí Son los chinos Que nos llegaron Por montón Y hoy día Están por montón También por los Con un súper Y todo esto Entonces Pasan por San José Y llegan a Cartago En Cartago La primera Me tira patas Porque La trocha Para ser Los que viajamos En tren A Limón Era de Cartago Paraíso Y ahí seguía El reventazón Y llegaban a Limón Allá buscando Siquirres Pero en Cartago La línea original De Cartago Le calco ahí Y baja como A la represa De Cachín Es más Uno va A Paraíso De Cartago Como está De la iglesia Le avanzan un poquillo Por ahí Hay un potrerito Uno baja Que como sepa Los fuimos ¿Verdad? Sí Uno baja Por unos poseros Y de un momento A otro Caece en un camino Ancho Es la trocha Original Del ferrocarril Parte de la carretera Que baja Hojarrás Entonces uno va Por ahí Y de un momento A otro Va a hacer caminillo Angosto 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 Y hay un sector Muy bonito Que uno se tira A la derecha Entre el bosque Y una finca Que está por ahí Y hay una muralla De piedra Ya construida En esos años Avanzas otro Un poquito Ves un potrero Y dices Aquí no hay nada Y te asomas Ahí hay un túnel De piedra Y calicanto Enorme Se llama el túnel De Bechi Siguieron ahí Bajando con la trocha Ahí murieron Cientos de chinos De trabajadores Del ferrocarril Muchos los ametrallaron Hay todo un tema Social aquí en juego Y ahí Por la represa De Cachí Para abajo Se encontró Alguna Una montañita Que se le conoce Como que ya Ahora está de moda Porque van a hacer rappel Que es la montaña De Fajardo No sé si las conocen Ah bueno Es una pared de roca Pues esa pared de roca No la hizo la madre Naturalidad Así tan fácil Y eso está apelado Por los chinos Del ferrocarril Eso es dinamita Y eso lo dinamitaron Porque la idea Era buscar el río Para hacer esto Cuando se dan cuenta Que por ahí No se podía hacer Viene a la encrucijada Y le dicen A Tomás Miren Don Tomás Ella En Fajardo En esa zona No se puede pasar Mientras Pasaba eso El otro extremo De la línea Ferria Va a ser esto Salió del limón Pasaría por un sitio Que se iba a llamar Pasaría por un sitio Que se iba a llamar Guapiles Guapiles no existe No existían Exactamente Gutiérrez Y de un momento A otro De línea sigue recto Y se nos mete Al río Sucio Vamos a ir rayando esto Este es el río Honduras Este es el Sucio No se juntan Entonces puede ser La 32 Ubicadito Sí Y vamos Para Guapiles Entonces Ese ferrocarril Se metió aquí Al río Sucio Muy cerca Del río Pacha Pero a este lado Se metía acá Entonces Tomás Guardia Se da cuenta Bueno Que está la línea Ferria aquí Bueno primero Aquí por si quibres Tomás Guardia Se va a conocer Esta zona La línea está paradita Por aquí La empresa El ferrocarril Quiebra como por ahí Se queda sin dinero Tomás Guardia Había mandado Una gente Hay una gaceta De 1876 77 Donde se detecta Un texto Que dice Julano Zutano Y merengano Van a hacer una excursión A estas montañas Para ir a San José Esto Si ya hoy día El bravo Ese es realísimo Oye imagínense Ya es de Guapires O Ciquibres Que era selva Manda una gente De donde había quedado La línea ferria En orientación En Ciquibres A que investigaran esto Tres días Perdón Cinco o seis días Después aparece Otra gaceta El diario De estos montañistas Son casi Cinco o seis páginas De esta gente Que se vino a pie Narrando Paso a paso Esa pasada De hacer esto Es lindísimo Leer ese texto Después les paso A la fecha Pero pueden buscar Ahora en internet Líneas Uno puede Luchar Estos documentos Y salen de Ciquibres De esa montaña Adentro Volando cuchillo Llegan al Toro Amarillo Ahí en Guapires Y creen que es El río Sucio O sea Se conocía El río Sucio Por el Irasú Que nace ahí Y el descenso Cuando llegan Al Toro Amarillo Creen que es el Sucio Porque el abraza Agua El Turrialba Y creen que es el Sucio Entonces para investigar Salir de la luz Cogen dos días Para abajo Aguas arriba Y dos días Para arriba Aguas arriba El Turrialba Se dan cuenta Que no es el Sucio Entonces siguen rectos Hasta que llegan aquí Entonces dicen Y ahí sí Estando aquí Oh Empiezan a subir La montaña O sea Bueno O sea El Sucio Arriba Y hablan del Sucio De la época De 1870 Y hablan del Sucio Y salen a San José Van como seis personas De ingenieros Y como quince personas Aquí se quedan Cargando tiendas Y comida Y le dicen A Antomán Mire Si se hace la gira De aquí a acá Muy cerquita Y en Tomás Guardia Dice Pues ahí se puede hacer El tren Más fácil Más cortito Y empieza la embarcada Aunque también Hay cositas Que se las trae Con las figuras Más en el que Cuando ya aparece En escena Tomás Guardia Se va entre montaña Llega A lo que sería A Siquibres Y quiere hacer Esa luz Quiere conocer esto Y se va a pie Y a caballo Y llega al río Parchia Donde están Los que han visto Las hojas cartográficas El Sucio Y el Parchia Se juntan ahí Ahí llega Tomás Guardia Como con 15 personas más Y ahí va El señor Maynard Kirch Ya había llegado Al país Y es cuando Dice Tomás Guardia Estando aquí Del puente Era 32,7 kilómetros Para abajo Dice Tomás Guardia Y aquí es donde se hace un tren Y el viejo Kirch Que estaba ahí Dice Bueno Aquí estaba un río Que es el Parchia Y por aquí Baja un río Y por aquí Subió en tren Entonces a Tomás Guardia Le suena la idea Y le firma un contrato El primero que agarra El viejo kit Para extender la línea Y el reventazo Y la trae aquí Entonces ya tenemos El tren aquí Y los de Cartago Que paran Dice ¿Qué pasó aquí? Ahí hubo bronca Hubo mucha injerencia De Cartago Porque se dieron cuenta Que se iban a quedar Sin tren Pero ya sonaba Más viable Hacer el tren acá Se hacen planos Inclusive El Archivo Nacional Nuestro Cuenta con un plano Donde se ve La línea férrea Por San Jerónimo Moravia El Bajo de la Hondura Y el río Sucio El tren por ahí Cuando llegaron Los ingenieros Lleguen el río Y el dijeron Sí Y aquí Es muy cerca Pero la gradiente Es así Hay un tren Y al lado ¿Ve? Tomás guardia Que era de carácter Dice Bueno Si ya tenemos Un tren Aquí paradito En Cartago Pero no se hace Esta comunicación No se sabía La zona de Turriar Turriar No existía La línea nueva Entonces dice Bueno Muy fácil Dice Hagamos una carretera Que saliendo De Parasito De Santo Domingo Que es parte De San Jerónimo Moravia Una carretera Que saliendo De aquí De Parasito Atraviesa esta montaña Y llegue aquí Y esto Aquí ya estaba La locomotora Ya estaba el tren Nada más que entre la montaña Entonces Él da la orden En el año De 1881 Que se construye Una carretera Repito De Parasito Al río Sucio Y eso se va a llamar La vía mixta Ya podíamos sacar café Importar y exportar Mediante carretas Y diligencias Que al bien Por esta carretera De piedra Llegar al río Sucio Cargar en el ferrocarril Y fácil ¿El ferrocarril a dónde? A Limón y Jale Ok Entonces se firmó el contrato Lo veremos ahorita Rápidamente Hay una foto Es el año De 1881 ¿Cuál tecnología? Ustedes están con la moda GPS A mí no me tocó nada de eso Pero en 1881 Cuchillos Carretas Huellas Si había dinamita Y nada más Había que cocir una carretera Por lo menos el presidente Repito y recalco Desde Paracito Hasta el río Pache Aquí abajo Eso implica Romper montaña Los que conocen La montaña de Braulio Son palabras mayores Cuando uno ve eso Abrir trocha Poner piedras De ríos Que están lejísimos Se colocaron Ya terminadas Tres grandes puentes Uno de ellos Que todavía se ven A fotos aéreas Inclusive a ojo Y 17 pequeños puentes Sobrequebradas Esa tecnología En esa época ¿Cuánto calculan El tiempo Que se construyó Una carretera Con esa tecnología De 1881 Desde Paracito Hasta el río Sucio De Paracito A San José Y había un camino Que se abrigó Para pegarlo con ese ¿En cuánto tiempo? Fue el récord No voy a decir El número Ok 1881 Bueyes Picos Y palas Terciopelos Como el arroz Por cierto Lo que hemos andado Ahí también ¿Cuánto tiempo Dijeron por ahí? Cinco años Cinco años ¿Alguien mora ahí más? Ah Tres Sí, ok Listo Tres y cincu años Dijeron por ahí El contrato decía Que había que construir Esa carretera En siete meses Era la hora del presidente Jamás Jamás, ¿verdad? No, de acuerdo Jamás No se pudo hacer En siete meses La carretera Se entregó terminada En siete meses Una semana Cuatrocientas personas Trabajando Hombres y mujeres Por el atraso De la semana Se pagaron Quinientos pesos De multa Así de fácil Porque hemos estado En esas montañas Y uno Esos cortes De montañas En qué barros Y en qué momento ¿Cuántos kilómetros Más o menos? Son como Veintisiete y pico kilómetros Más o menos Fue el espacio del dato Eh Fue una como de película Pero sí fue Fue una fiesta del carajo Cuando se inauguró Que por donde El gobierno En los tres días Fue fiesta nacional Y se podía repartir Y con la volvada Con toda la calle Porque ya no se íbamos A comunicar a Europa Como le digo a la gente Cuando he dado a charlos Hay un sancenónimo morado Y hay un paracito Madre mía Ustedes tienen La primera carretera A Europa ¿Cierto? ¿Cierto? Así de fácil Entonces bien Se construye una carretera Y la carretera Llega a donde estaba el tren Y ya empieza El intercambio Pero en ese valle Del río sucio Y ya se hacen casitas Y empieza Los campamentos Hacense casitas Casitas Y casitas Y casitas Siguen a las quenditas De campaña En la línea De San Carlos De San Carlos La han terminado Madre mía De San Ramón Esa misma Da coraje Y nuestros antepasados Porque la gente dice Que le hicieron los reos No, fueron ticos Todos Yo tengo las planillas De pago de esta gente Es increíble Ahí están Firmando y pagando Se inaugura la carretera Entonces ya tenemos Repito Un tránsito En carretas Y diligencias Al río sucio Y a limón Y jade para acá Para esa primera carretera Que funcionaba A las 24 horas En esas montañas Carretas y diligencias Increíbles Es que el barco Igual que el día No espera limón Se crea El primer reglamento De tránsito Existe Se crean Tráficos a caballo Para allá Y para acá Están Las listas De las multas La multa Que aparece En las gacetas Era por estas Porque La orden Que había En la carretera Carrillo Era que En el caso Del café Que iba más lento El tema El carretero Tiene que ir Adelante de la carretera Dejando las bueyes Y la carga El carretero Se enfiestaba Se acostaba Donde la carretera Y los bueyes Seguían Llegaba el café Y pues venga La multa Por eso el tico Dice Se montó una carreta Cuando está así Y ahí viene Exacto Ok Acortamos un tema Nos pegamos un brinco Para 1884 Un brinquito aquí Y le dicen Al presidente Ya Tomáñez Ya había muerto Él casi la conoce Inaugurada Y en 1884 Le dicen A Próspero Fernández Ahí está La figura De Bernardo Soto También Miren Señores Esta carretera Funciona Pero ya Esos ríos Esos guindos Muy corta Y todo Es muy curiosa Porque la carretera Tuvo que hacer un túnel Como la 32 Es muy curiosa Porque es más corta Que la 32 Es muy interesante Y no tiene que ser Un puente tan grande Pero bueno Para esta fecha Le dicen Al presidente No hay que terminar El tren Ya los de Cartago Estaban que aplaudían El colerón Ni pasaban Ni falaban Entre el tren Y es cuando se firma El famoso contrato Sotoquit Para terminar El ferrocarril Y van a ser entonces Ahí en Siquir De la línea nueva Porturialba Y llegará Haciendo esto Entonces Cuando se hace esto Que es en 1890 Que se inaugura La comunicación directa Pero carrilera Por primera vez Una persona De Alajuela Que es lo más lejos Se montaba en el tren Y el mismo día Estaba Ya no se animó Así de fácil Por eso es que El tren sale De Alajuela Entonces salía Un tren Desde aquí A vapor obviamente Hacía esto Y aquí para acá 1890 Con el contrato Sotoquit Que también Es un contrato A ver La figura del Minor Quito Es muy compleja No es el chico Bueno de la película Él venía por dinero Hizo contratos Fuertísimos Arrasó con dinero En el país En el contrato Sotoquit Hay un capitulillo Ahí se nos diría El nombre El número Perdón Donde dice Claro Es táctico Leer los contratos Porque se sabe Que es la mano y pluma Del señor Que ni siquiera Es el Estado El borrador Porque el contrato Obliga al gobierno A regalarle A Minor Quito Un montón De acres De terreno Dice ahí A ambos lados De la vía férrea O en cualquier parte Del país Que el empresario Quiera El contrato Abierto Sí, sí El contrato Por 100 años A partir de 1884 Haga los números Cuando estaba vigente Todavía Entonces él tenía Ferrocarril El muelle libre De impuestos Y todo para él El hombre se mueve Se da cuenta Que en Panamá El banano pegaba muy bien Entonces cuando firma El contrato Se va para Estados Unidos Hay una foto Muy bonita Pero está el viejo Sentado con los viejos De plata Y todo de dinero Y fuimos a un contrato Había nacido La United Free Company Y él dijo Aquí se siembra banano Y arrancaron los bananales Por 100 años Y de él Y el ferrocarril Para exportarlo Esa es otra historia Y no nos metamos Con la mamita De United Porque es Un tema muy complejo Ok Regresamos al río Sucio Ya para los años La carretera va a funcionar De ley De 1882 Que se inaugura A 1890 En este lapso Y en el 1884 Cuando se activa esto Por esta calle de piedra Empieza a entrar El material fijo Y durante el ferrocarril En construcción ¿Qué significa esto? Por ejemplo A ver No sé los que conocen Paraíso de Cartago Está el puente Sobre el río Páez Del ferrocarril Ese puente Y otros más De paraíso para adentro Llegaban al Limón Son puentes Enormes De gran peso Aunque vinieran desarmados Igual puentes Locomotoras Y vagones Y rieles En carreta Bueno Entre De Limón Al río Sucio Después En carreta Montaña Arriba Albojo La Hondura Puente Locomotoras Y carretas Otra vez Subiendo esto Para llegar a San José Y empezar a bajar acá Era percibiblemente Por rapidez Hacer esta vuelta Para llevar el material De nuestro carril En construcción Para ir bajando Los que conocen Más allá Del Bajo de Honduras Las curvas Son anchísimas De esa calle De piedra Más anchas Que en el Bajo de Honduras Están planeadas Para que giren Carretas Con una locomotora Por encima Con estructuras De puentes Y rieles A ver La gente De Moravia Vieron pasar Locomotoras En carreta Eso fue increíble Cuando hacían Esta vuelta Y los puentes Haciendo esto Entonces En un momento dado Además de que se importaba Y exportaba Que quería ir a estudiar A Francia En aquel tiempo Tenía que hacer esto Las primeras máquinas Para hacer pan En Costa Rica Entraron por aquí Las botellas De cerveza Cerveza negra Por cierto Toda era por esta zona Y así hay montones Y cientos de historias Que se van ligando A esa calle Vamos a Carrillo Río Sucio Y las casitas Ya para Para 1884 Ya no hay solo casitas Hay tres hoteles Que hay fotos Inclusive Lindísimas Otro hospital Además de San Juan de Dios Cuadrantes Bien delineados Alumbrado público Cuando con costos Tenía San José Y Heredia Estaba la aduana Que nos comentó El compañero ahora Estaba la estación Del ferrocarril Tiendas comerciales El Banco Nacional Que era privado En aquel tiempo Estaba ahí Estaban Fedespil Los Lehmann Y un montón De extranjeros Que es que aquí Llegaba el comercio Las caballerizas Por montón Los que conocen La cuesta El ascenso Ese de Bajo de Honduras Ese sí es Angostito No abrieron Más montaña Entonces en el alto A la palma Había un puesto De telégrafo Porque además El telégrafo Estaba Desde Alagüel Hasta Limón Por esta montaña Entonces en el alto A la palma Donde está el portón Que empieza el descenso De Bajo de Honduras Había telégrafo arriba Y telégrafo abajo Entonces cuando venían Las cargas De esos materiales De los cargadores A subir Telegrafiaban Del Bajo de Honduras Hacia arriba No bajen nadie Porque van Van subiendo Y así paraban En el tránsito Eso es increíble Y así funcionó Esa carretera Y en Carrillo Se hace una ciudad Enorme Si les pongo aquí Les pongo Fotos y documentos Y periódicos De esos años Son chulos De fotografías Más Bueno Fotografía no hay tanta Pero sí hay Y documentos De esa época De una ciudad Que está aquí No grande Grandísima Todavía se encuentran Estos ahí Vamos a ver Un poquito de fotos Y ahí vamos a ir Ampliando Vamos a ver Si esto no funciona Eso Si estamos en palito Vamos a ver Por acá Ok Aquí le damos Don Freddy Usted que anduvo Por ahí Me imagino que lo vio Se lo pasó Igual que yo Hay unas fotos Del año De 1932 Donde hay carros A gasolina Pasando por ahí Más por adentro Bajo Lodura Inclusive Algo como decía Chiquito Mi padre Que es de San Antonio En Grecia Específicamente San Luis De Santo Domingo Viajaba Hijo de ti Que sale pintado Dice Mi padre Viajaba Desde la casa De mi abuelo Desde San Luis De San Luis A San Jerónimo Enchoncaba Con la calle De piedra Bajo Londura Atravesaba Toda esa calle Llegaba Al Río Sucio Ahí se arranchaban Con mis tíos Y ahí Había cacería La cacería Siempre ha habido Y iban salando La carne La echaban En unas latas cuadradas Que habían de manteca Con tapa de honda Y era manteca clove Ahí traían la carne Y era la manera Que viniera la carne A la casa de mi abuelo A manteca Que a papá Le gustaba la montaña Y tengo fotos De papá Inclusive Porque hacían Esa misma ruta Llegaban Y se iban Hasta Guápiles A comprar ganado Para caerlo Hasta Santo Domingo Por esa montaña Eso sí Hay varias fotos Yo me acuerdo Yo estaba niño Cuando iba con papá Al alto de la palma Con los fríos de cacería Y una vez Que voy para el bajo Conocí el bajo En Honduras Cuando era una finca No era el parque Había una casa Estaba la gente ahí Se montando ovejas Y caballos Y la iglesita Que es toda una historia Y ya no está Por cierto Y yo debo la calle De pie Y le digo Papá Ahí esta calle La que va para Carrillo Y yo Bate ahí Tico Estaba en mi escuela Voy creciendo Voy creciendo La curiosidad pica Y ya de adolescente En día Sigo Fue con el cuchillo Después del bajo En Honduras Que en el bajo En Honduras Inclusive hay caminos Interesantísimos Uno que va para Para las guayabillas Y sale a Coronado Arriba Ahí hay muchas rutas Que están perdidas Pero ahí están Hay otra ruta Que viene De San Rafael de Heredia Que es el camino De Rafaelenos Allá por el Chultipe Que cae al sucio Etcétera Bueno Y yo voy con el cuchillo Y de momento A otro chuchillo Me pegó aquí Y vuelvo a un corte Y corte Y corte Y corte Y luego del puente Y vamos Esto está bonito Y empecé a investigar Y yo por lo menos Unos dos o tres meses Para ver ¿Qué pasó aquí? Voy a ir a la biblioteca nacional Y era como un rompecabezas Casi no había nada escrito Al archivo nacional Igual Al fin de cuentas Fueron como 17 años Investigando Y todavía siguen saliendo cosas Ahora con toda la tecnología Pero bueno Y por ahí viene La curiosidad Vamos a ver ¿Dónde nos avanza esto? Esa es la famosa Limón La que cajeron Ocho de la montaña Cuando entró a Cartago Todavía está El ferrocarril En construcción El escudo de armas De Costa Rica Arriba Los letreritos Tres Hay un letrero Que está oculto Son los nombres De las provincias Por donde vendría Pasado el ferrocarril Y ahí fue la fiesta El padre y señor mío El día que por primera vez Llega una locomotora Esta que trajeron en carreta Desde Puntana Y entró a Cartago ¿Cómo se ve? Se cuesta en el galándula Esa es la trompa La famosa Limón 1 La encontré En aquellos años En los aires del Incoferi Bueno En el ferrocarril al pacífico Estaba la trompa Y está aquí de foto La locomotora nunca llegó La famosa Limón 1 Nunca llega a Limón Tuvo un accidente Entre ríos Se volcó Se desarmó Y murió Y se desarmó Y ahí quedó Y aún así Pues obviamente La empresa El ferrocarril Aquí en Costa Rica Había cualquier cantidad De locomotoras a vapor Tanto el Atlántico Luego el Pacífico Y el ferrocarril del Sur Ahí teníamos tren Que nos pasaba a Panamá Ahí también teníamos Muchas locomotoras Pero bueno Pero bueno Pero bueno Eso es otro tema La montaña esta De Fajanto ¿Cómo es el nombre Pablo? Que me dijiste ahora Aquí está Ese paredón de piedra Y ese es el trayecto original Del ferrocarril Que nunca pasó Esa es una escala Eso es obra de los chinos Del ferrocarril Por ahí de 1875 Y esta pelota de piedra Esta montaña que hay Es lo que va a originar Que Tomás Guardia Diga Se hace una carretera De piedra Y listo Va a parar Los chinitos Del ferrocarril Que van a ser Del ferrocarril En Chalajuela Y Cartago 1870 y pico Grilletes Cadena Y otros grilletes Teníamos la esclerotura En Costa Rica Es un tema Durísimo Cuando se decía Que en Costa Rica Era una esclerotura Claro Los chinos Fue un nombre muy complejo La empresa de ferrocarril Les ponía un número Más fácil Los chinos Se empiezan a matar Cuando vieron Que esto no era Como ellos creían que era Se mataban Y ellos decían Que era mejor Morir aquí en Costa Rica Y renacer otra vez en China La empresa de ferrocarril Les cortaba las orejas Porque decían los chinos Qué feo morir aquí Y nacer en China Si morir Y aún así Se ametrallaban Cuando se negaban Hacer un trabajo A ver Nos vemos Malaria Serpientes Y todo este rollo Pues ametrallaban Si hiciéramos un texto Un libro Que si hay por ahí Los chinos de ferrocarril Que nos digan Es tristísimo Duelen el alma Lo que hacía el gobierno Nuestro Con este tipo de empleados Pues eran empleados Y eran tratados Como esclavos Si No tenían el nombre Era el número Cuando quiebra la empresa El suegro de ferrocarril En ese momento Que se hace en la calle De pie Y todo el rollo Los vendieron El mismo tomado Guardia que ellos Tenía de cocineros Los sacerdotes Los tenían en las casas Curales Etcétera Etcétera Los vino los fue La cultura afrocaribeña Que son los que Van a estar en Limón Y era mentira Que no podían pasar De Tullalba Que había un decreto Nunca existió eso Eso fue Se oyó tanto El mundo Que se la creyeron El frasismo El escravitud Vean los temas Que van naciendo Con esta calle El Bajo de Honduras Y el país en general El contexto es muy grande Y le estoy saltando Cosillas Y le digo No Ahí está el tema Que a qué amanecemos Vamos a ver Pues llegaron Para 1886 Los italianos Que van a construir El rockerril De Cartago A Siquirres La famosa línea nueva A ellos les tocó eso Son los que hacen La primera huelga En Costa Rica También es una historia Muy amplia Muy triste Hay mucha muerte En el tema Pero ahí Se armaron Hicieron la primera huelga En Costa Rica Repito Les tocó De Cartago A Siquirres Esta es una foto De plano original De ese rockerril Que les dije yo Que casi sale Echan por Moravia Vía febre De la palma Al río Sosio Pero la radiente Dijo No se puede El plano Está hecho en tela No tiene escala Entonces uno Lo desenrolla En una mesa En el archivo Larguísimo Es curiosísimo Pero bueno Los personajes De la historia Ya hablamos De tomar guardia El personaje Estrella El bichillo Más de la película Es un personaje Muy polémico En el tema La parte social Nuestra en Costa Rica Pero el mismo Fue la herramienta Que acomodó El destino Para hacer La Costa Rica Que hoy tenemos Él tuvo empresas En todas las provincias Menos en Heredia Los heredianos No nos quiso Algo pasó Pero tuvo empresas En todo lado En la Gaceta El 13 de julio De 1870 Que se decía Que había que hacer La carretera En seis meses Y se hacen Seis meses Una semana Pero eso fue Muy interesante Cuando yo dije No, seis meses No se pudo Imposible Pero sí Seis meses Una semana Increíble Y había ingenieros También No fue entre El gente Si nos anonotó Lo había muy diseñado Que ese es el plano Original de la carretera Bajo Londura Está hecho en cartón Es de 1880 Lástima que aquí No se ven segmentitos Es interesantísimo Ya aparece el Cerro Surquí Hay una línea roja Que dice Proyección del ferrocarril Y también obviamente Está la carretera De piedra Más o menos Aquí está El puente La 32 Aquí está El patria Y el río general Y por aquí El teleférico Y aquí vamos Para Puerto Viejo Y ya sabemos Que por aquí Agua El plano original De la calle De piedra Tomás guardia Está enfermo Está en cama Él ha estado En Europa Y ya se agrava La salud de él Llega un barco A Limón Pegando cañonazos Sube el pabellón Nacional En Saldo de Limón Avísale Tomás guardia Bien enfermo Los traen Entren De Limón Hasta el río Sucio Ahí llega La diligencia Del Tomás guardia El carro personal De él Y los caballos Hoy día En el museo nacional Ahí está En una exhibición Ahorita en el museo del surrocarril Ahí está La diligencia De él Llega San José Y él muere Él conoció la calle Pero no inauguraba Cacho Maderis Es el suegro De Maynard Queita Futuro Es el que inaugura La carretera Existe Todo el discurso De la famosa Vía Mixta La inauguración Se hace En un sitio Que conoció Un señor Que es En la Laguna Eso después De El Bojo La Hondura Y ahí Los que conocen O en fotos aéreas Ahora Con toda la tecnología Que hay Ahí se Cantulismo Nacional Ahí se inauguró La carretera Y toda la fiesta Del caso Porque ya teníamos Una comunicación En Europa A partir del 7 de mayo El 82 Bueno Se no muere Don Tomás Era de Bagaces La casa presidencial Bien estaba En San José Pero él dirigía El país De Alahuela Entonces cuando se muere El cuerpito Lo van a enterar En la catedral En San José Y el corazón En la catedral De Alahuela Ahí Está de Moaz Alcocir Últimamente Ahora sí Esto se va a poner bonito Vean Me voy a ubicar Detrás de la iglesia Catedral San José Y con rumbo Norte Sigo esa calle Vamos a hacer La carretera Acá arriba Detrás de la catedral Con rumbo norte Paso por detrás Donde entran Las busetas Estas que van Por Santo Domingo La Heredia No las heredianas Sino las otras Como por detrás Y bajo Al río Torres Donde arranca La 32 Aquí está arrancando La 32 Este es el torre Aquí está El periódico La República La calle De Carrillo Ya ampliada Llegamos al cruce San Francisco Guadalupe La iglesia De la río Roja Que está ahí Que está empedrada Vamos a desviarnos Entramos a Moravia La segunda calle Detrás de la iglesia De Moravia Nada más Que en vez De pasar Moravia No nos vamos Para Coronado Sino que entramos A San Blas Paracito San Jerónimo Y ahí está fácil Alto La Palma Bajo de la Hondura Después del Bajo de la Hondura Puso el río Hondura En el primer puente Que vimos ahí la foto Pasamos a la laguna Llegamos al segundo puente Que es el puente El 27 El puente del 27 de abril Que ahí está todavía Agonizando Pero ahí está El murcio puente Se llama el 27 de abril Porque es el recuerdo De la fecha De la revolución De Tomás Guadalupe Para tomar el poder Después de ese puente Se pasa Que ya no está Pero están las vaciones Del puente La boca al infierno Y de la boca al infierno Ya estamos a la margen Izquierda Del río Sucio Perdón Del río Honduras Ya nos cayó El río Blanco El río Cascajal Todo esto Se viene de Coronado Pasamos por debajo Del puente De la 32 Y llegamos a Carrillo Esa la calle Están construyendo La carretera Siete meses Para romper montaña Para cuadrar las piedras Que no es que las tiraban No Ustedes que conocen La calzada Es increíble eso Esa calle Es el tipo Carretera romana Inclusive Si los que han ido Alta la Palma Si se paran en el centro Y ven entre Perspectivas Es una línea De piedra al centro Es para amarrar La calle Además Pero además Cumple la línea Amarilla Era de dos vías Tránsito Las 24 horas Increíble No existe el cemento No hay concreto Todos esos puentes Como el puente La Garita Como los que están En Santo Domingo En Pirro Y muchos más Que son esos puentes De arco Porque eso no existía Era el calicanto Habrá el calicanto Romano Ustedes llegan A ver Le sacan un poquillo Y sale como arenilla Ahí Eso es arena Piedra Y un montón De esfuerzos De gallina Claro y huevo Esa mezcla Donde se endureció Cerró Y después La Garita Sigue funcionando Y todo el día Le pasan Un montón De carros Encima Eso que se usa En esas construcciones En el Alto de la Palma Como la carretera Se va haciendo De Samosé hacia allá Si pensamos Que ahí está El Alto de la Palma Por ahí El río Honduras Está adentro Montaña adentro No hay nada Y la piedra La primer piedra La van a sacar Del río Macho Del río Virilla Ahí vamos bien Bien Pero que pasa En el Alto de la Palma Bien El río Honduras Por ahí Está adentro No se sabe dónde Tiene Jepeseado Y bien documentado En el Museo Nacional Los que conocen El Alto de la Palma Por ahí hay una extensión Que se ve Como que sacan Sacate Hay una frica Que vende Muy planita Ahí había Unas construcciones Similares O más grandes Que Guayao ¿Por qué? Porque en el Alto de la Palma Está dándose La primera Una de las primeras Rutas indígenas Que de la zona De San José Los indígenas Pasaban por ahí Esa línea Ese caminito Que era de piedra Más pequeñito Iba como por detrás Del Banjo de la Honduras Se va en línea recta Por esa montaña Del hoyo del Braulio Y toca la finca La Manuda Que está en Guapiles Y ahí en Guapiles Esas rutas indígenas Una buscaría Para Cujuki También hay mucho Tema indígena Y la otra Va a tirar A la derecha Y va a buscar Para salir aquí A La alegría Y buscar Guayao La empresa Del ferrocarril Que hace la carretera Cuando despeja montaña Pensemos en San Jerónimo Como selva, virgen, montaña Y despeja montaña Encuentran Aquí hay piedra Desarmaron todo eso Y es la base de la calle El otro camino indígena Pero para la zona de Heredia Los que conocen El camino al Parchia Entrando por Santa Elena Donde hay un portón azul El camino que va como para arriba El surqui arriba En la parte alta Que va para el Bajo Patria No el que entra por el Chompipo Sino el que entra por Santa Elena Y San Isidro Heredia Ese es el camino indígena De la zona de Heredia A la zona del Caribe Entonces desde el Caribe Por San José Es el Alto de la Pama Y el otro camino indígena Por la zona de San Isidro Heredia Es muy posible Que el Bajiano De la empresa Del ferrocarril Se haya montado En parte De ese camino indígena Para decir Señor Kir Por aquí se puede hacer una calle Que ahí hablaremos del Bajiano Porque tiene un historión Estamos en el río Macho Paracito Todavía el tiempo atrás Se llegaba a ver El bastión Eso es donde nace el río Virilla Ahí viene el río Virilla El río Macho Y sigue llamándose el río Virilla Y ahí es donde empezó La famosa calle Que venimos comentando Ahí está el mismo punto En aquellos años Eso es Paracito El mismo punto Ahí está fácil Paracito Ya vemos el Braulio al fondo La carretera La carretera Tienen que visualizar La empederada Aquí los domingueños Tenemos pleito Con la gente de Moravia Es el distrito Más complejo que tenemos Porque Paracito Porque Paracito Lo tenemos aquí Y ahí arriba Quiere decir Que limiten ese Paracito Que San Domingo Heredia Y Moravia Pasa por la mitad De la plaza O sea Usted juega a un marco Y le mete Igual a San Moravia Pero fuera a San Domingo Así de fácil De escuela Está en Paracito Pero el colegio Está en Moravia Eso es un lío Todas las habías No teniendo un crédito Es más Si una persona Que vive en Paracito Tiene que ir a la moña Para pagar sus impuestos Un bus A San José Por Moravia Llegar a San José Un bus para San Domingo No puede ir en bus Pasando por aquí Es un distrito complejo Paraguay Tenemos el crédito De distrito Entonces ahí va La calle empederada Hay que visualizar el tema Y vamos a limarnos A esta esquina En esa esquina Yo llegué a fotografiar Esa casa La conocí Originalmente Era de dos pisos Era el primer hotel Que tenía la carretera Que era el río Suso La gente que salía A San José Si ya iba cansada Pues ahí pasaban A la noche Ya no existe Se derrumbó Ahora hay un centro comercial Ahí hay unos chinos No sé qué más Todavía se ven por detrás Los conocimientos de piedra Y por fuera De la casa Había un cepo Que el Museo Nacional Conservó uno Que es un cepo Esa estructura de madera De enorme Con unos huecos Que se abre como una bisagra Entonces los tráficos En 1832 Alguien venía y me dio Tú lo lees Venga para acá No sé cómo darían A prueba al aliento Si ya había tomado Habría un cepo Y le metían un brazo Y una pierna Y allá Y me decían salado Ahí estaba un cepo Y ahí el hotel San Gerardo En Moravia Los que han pasado Por San Gerardo Fíjenseme aquí En una laminita De metal Parque Del creativo No sé qué Bernardo Augusto Thiel ¿Qué pasa? Hago un lapso Acá 1884 La carretera Está nomás Y mejor de uso El presidente El presidente Próspero Fernández Bueno Está listo chiquito Porque es muy grande El obispo Bernardo Augusto Thiel El alemán este Muy estudiado Muy preparado Empieza a traer Profesores Crea colegios Pero empieza a tocar Con el gobierno Él desde el púlpito Tiene un poder tremendo Y tenemos el poder Civil Que es el gobierno Militar La gente ya empieza A aprender A estudiar En las escuelas Y colegios Y empieza a abrir Los ojos Y TIL Que por cierto Les recomiendo mucho En la literatura TIL Hizo Y documentó Y hizo mapas De la zona de Calamaca Increíble Por cierto Empieza a chocar Con el gobierno Y además Ya estaban entrando Por la carretera Famosa De ideas liberales Ya estaba La masonería En Costa Rica Y empiezan a chocar Con el obispo De Costa Rica Está Próspero El presidente En su finca En Atenas El hombre se viene En la madrugada Llega a la casa presidencial Parece En marzo O abril De 1884 El hombre llega Me dormía Y dice Señor presidente Me firma este decreto Firma sin darse cuenta El decreto De expulsión De lugares Junto con Los sacerdotes Jesuitas Que estaban En el catarro Que eran Unos grandes estudiados Y la gente Catarro Sobre el preparadísimo Allá Al gobierno No le interesaba Esto Viene la orden De expulsión Y ese día Ya cuando sale el sol Está cumpliendo años El presidente Próspero Está el obispo En su casa Haciéndole la carta Feliz cumpleaños Al presidente Le toca la puerta Abre y es Y es Castro Y es Castro Madre Y le dice Mire Resulta que Es una orden De gobierno Que usted Se vaya al país Están echando El obispo Es impensable En aquellos años Él se enoja Y toda la historia Y va para afuera Lo han tomado El brazo Lo montan En una diligencia Y en ese momento También vienen De catar Contra los padres Jesuitas Ya están Vamos a hacer Todos juntos Va de nuevo A las diligencias Lo hacen pasar Todo esto Llega al bajo De Honduras Llega acá arriba Y pasa la noche Empieza a mandar Telegramas Que no lo expulsen Se va a Panamá Porque los barcos Que salían Para Europa Salían primero De Limón Llegaban a Panamá Se habían entrado al borde Y salen por Europa Pues el señor obispo Se va a Roma Donde el patrón O sea el papa Y el señor papa Me echaron de De Costa Rica Y el papa le dice Entonces le echaron Sigue siendo el obispo Costa Rica Entonces se regresa Y desde Panamá Empiezan a mandar Cartas y cartas Y cartas Dicen las malas lenguas Que por eso Si deseaban Con algo que ustedes Conocen En el bajo de Honduras Que en el justo Con día pasando Si la calle viene aquí Claro viene el obispo Con un montón de militares Y él tiene sed Y esa es la tradición moral Y él pidió agua A la gente que vivía por ahí Pero no le dieron Le dio miedo Donde vieron Tanto aparato militar ahí Y el obispo De por sí Que ya como Va en Alemán Y se le olvidaba En ese momento Que era obispo Venía bien bravo Maldijo Que lloviera en esa zona Puesto que le negaron El agua Y no sé qué Y se cumple El destierro Y todo Y él duena allá En un hotel Del río Sud y sale Adelanto 1940 Está la finca El Bajo de Honduras Y llueve Y seguirá lloviendo Porque es el paso La palma Pero el aire frío Del Atlántico La gente De San Jerónimo Y para así Toma la finca Que estaba en el Bajo de Honduras Y más allá Del Bajo de Honduras Y le dijeron No, esta es la maldición Del obispo Entonces mandaron Una carta a San José Para que hicieran Una misa En el Bajo de Honduras Para limpiar La escena Esta El dueño De la finca Del Bajo de Honduras Que era un agente De apellido Conejo De Guadalupe El taller Conejo No sé si Bueno, lo tienen Algunos Hace una ermita Allí en Carrera Para que llegue Monseñor Quejos Y dé la misa Para limpiar La madrición famosa Se hace la misa Una ermita De carne de bambú Termina la actividad Cada quien juega En calabaza Cada quien para la casa Y el dueño De la finca Dijo Hey, está vendiendo Una iglesita aquí Y hace otra De madera Que fue la que ya no está Que fue la iglesita Que por muchos años Estuvo en el Bajo de Honduras Había extradición Ir al Bajo de Honduras Hacer una misa Y pues ya El tema social En el Costa Rica Hace como unos 3 o 4 meses La gente llegó ahí Y la abaracaron Ya lo que había Hay un proyecto Hubo una reunión Emergía de hoy Con gente de la Unión De Moravia De Coronado Y las fuerzas vivas De San Jerónimo Pero a ver si se rescata Un poco el tema En conjunto con el minaje Va a costar mucho El tema político Entra en juego Y al minaje Y ya estamos Con esta institución No le interesa La parte histórica Nada más que Se proteja la zona Pero bueno Espero que se haga Bueno, entonces Sigue la carretera ahí Avanzamos Dejamos la parte religiosa Ahí al momento El alto a la palma Por aquí a la derecha Esa es la estructura Tipo Guayagua Que hoy día Estaba en el piso Aquí abajo Y ahí adelante El segundo El segundo por la laguna Y el tercero en el río sucio Antes de que llegaran A ustedes ya en grande Para ubicarlos Ustedes que andan por ahí A ver Por aquí está la calle De carrillo Asfaltada Lamentablemente Bueno Tiene sus ventajas Ahora pusieron una cerca Aquí Y el ganado No pasa para acá Las basas se ven Porque el ganado Come Pero como ya Acercaron acá La vegetación creció Y esto no se ve Son los cimientos Del edificio Son de 1883 Tres edificios Costaron 10 mil pesos En ese momento Por decreto De la asamblea legislativa Y todo el asunto Si hoy día van Bueno Llevará algún día O el que conoce Pues tienen que limpiar El zacate Y ven las estructuras De piedra Calicanto No cemento Cupito El primer cesteo En el alto de la palma Que ahí se conservan Los cimientos El segundo En la laguna Y el tercero En el río Estos si están Tratidos Pero aparecieron Este año Ahora con esta tecnología De drones Y todo Estamos encontrando cosas Más bien Incríveis Allí adentro Ahí es donde dormían Las carretas Si Vieras que no era Tanto de dormida Era como para cambiar Bueyes La gente Tomara un fresco Agua y siga Si no era sitio De dormida Era de descanso Y cambiar Animalitos frescos Ahí La calle famosa ¿Ven la línea En el centro? Como se nota Siete meses Una semana Piedras Cortadas No son redondas Acómodas Acómodas Desde paracitos Hasta el río Parchea Cuatrocientas personas Estaban Incluso Siendo mujeres Aparecen ahí Serpientes Terciperos Comarroz De lluvia en chino Pero Y se hizo Vamos a ver Más o menos Vamos a ubicarnos Por aquí Ustedes han ido Al Bajo de Honduras Por aquí Es donde está El portón Ahí están Haciendo la famosa Calle Y Vamos a ver Una línea Vean el cable El telégrafo El poste Y como nos dijo el amigo Allá hay postres ¿Verdad? Ahí están En la montaña Muchos Los de aquí Ya no porque los Sinteros los quitaban Los usaron en la cinta Pero todavía No va De la laguna Oye Desde el puente El 27 Se empieza a encontrar Uno en el suelo Y hay uno de pie Con cable Como me dijo usted Pero ahí está La línea telegráfica En ese momento Todavía Todavía están Los postes Y hablan historia Que es un gusto Cuando digo Hablan historia Es que yo visualizo Mucho La mente En esos momentos Y bueno Todas las estructuras Que están ahí Y la misma carretera Tiene mucho que contar El Bajo de Honduras La ermita Esta foto La hice en los años 80 Fuera de foco El resto de las tres casas Que habían aquí Todos en el alto La ermita La casa de la finca Y la lechería Esto es un bosque Ya muy completo Este Por aquí hay un caminito Que irá a la derecha Que va a la guayabillo O sea Aquí era una finca Que se llamaba Los ceros de iglesia Ahí cae uno de la guayabillo Y se le da para arriba Salir a A coronado Aquí iría el río Hondura Por aquí Detrás de este cerrito Nos viene el río Blanco El cascajal Viene como por aquí también Y el río Sucio Pues al otro extremo Y ese fue el sitio De campamento De toda esa maquinaria Que hace la construcción Parte de la frente Y sobremanera La gente que construye El túnel Aquí dormía La empresa La maquinaria Bajaban al río Subían una puesta Que se llama El Codo del Diablo No es el de Cartago Es otro Salían aquí Como dijo el amigo A la ventana Venían para acá Y agüequeaban la montaña Para hacer el túnel Ambos lados Era una fita con ovejas Era lindísima La casa era grandísima Por cierto La iglesita está en Moravia Y eso está en Coronado Por acá El límite cantonal Cuando uno está En el puente La 32 Facilísimo Ahí está el río Sucio A mi izquierda Y a la derecha Van juntos El río Castajal El Blanco Y el Honduras La montaña Que está en el centro Eso es Coronado Y termina por La montaña Que está a mi izquierda Eso es Cartago Ahí está Cartago Como 300 metros Y abre hacia atrás Hacia el Irasur Y aquí a la derecha Están en el puente El río Sucio Y San José El bajo de la Honduras Por los años 50 O sea Una de las casitas La ermita Y las demás casillas Y la lechería Que hace como un mes Al duele por ahí Esto existe En cuanto a lo resto De la lechería Bueno ya hablamos De Tirk Vamos a ver No sé si esto Es de lo que es enorme Él muere acá Él regresó Y murió Nuevamente Por intereses políticos Interesentísima Pero ingresa Pero bueno Y viene acá Él está enterrado En la catedral Era mi amigo Tomás Guardia La ermita Del bajo de los lunes La calle de piedra Pasando aquí Ya se va viendo Más bosque Que por tener Entonces una llanura enorme Atrás Era donde pasaba El camionito indígena Que era de piedra Angotito Hace el año pasado Que subimos los cerros Ahí Bueno cerros no Que el alto de la palma Se coronaba Y hablaba con un señor Que estaba con un ganado Y le conté La historia del camionito indígena Y dice Venga vea Venga vea Y donde estaba Y donde estaba el ganado Que empezó a bajar A tomar alguna Quebrada Que estaba majando Se dejaron Al descubierto Este camionito De piedra De piedra Entonces el tema Arqueológico indígena Rutas indígenas Nuestras Ahí está Grandísimo También La ermita La ventana Aquí veríamos Un bus pasando Para el otro lado Para el otro lado Ya dio Pache abajo Entonces Nació por una maldición La patricio Y llegamos al primer puente Hay uno Que se mantiene Igual Porque es un gemelo Que está En el río Sarapiqui Entrando por San Rafael de Barablanca Son unos cilindros De metal inmenso Llenos de piedra Y arena Reconstruidos El original Ya no No se mantiene en foto Pero esto Nos arranca Por ahí De 1915 Este es el primer puente Sobre el río Honduras Que hay fotos De Carlos A Castolina Pasando por ahí Increíble Ya no hay nada Fotos de Miguel Salguero Cuando pasaba Alan Ruber Por ahí Esta me la de pegar Un señor De San Antonio La foto Allá por los 70 Estas las tomo yo Nos salen De los 80 La primera La primera Fue muy fácil La segunda Casi me mato Porque me subí Aquí en un árbol Yo vinando Eran las camaritas De rollo negativo Entonces yo vinando Aquí tomando la foto Para hacer esa Casi casi no cuento La historia Pero bueno En el 90 Hubo un derrumbe Después del Surquí La gente del Mo Como siempre Tiraba todo el material De la carretera Paredón abajo Se aterró el río Honduras Nadie se daba cuenta Yo ese día Mucho estaba Estaba en el Surquí No fui a ver los trabajos De quitarle el derrumbe Y iba tirando el material Para abajo Para abajo Y digo No tengo un sexto de sentido Y lo que no se daba cuenta Es que el río Honduras Se taponeó Por el material Y llovía Y llovía madre Para esos días de mayo No como ahora Que no había ni huele Y días después Estaba yo ahí En el puente Y me fui solito Pasé por el hueco Del túnel Que estaba naciendo Y todo ese alboroto Ah no En el 90 Perdón Pasó el túnel Bajo por la ventana Y me fui solo Bajé el río Honduras Subí Cogí camino abajo Y llegué al puente Y eso fue lo que fotografié El puente se fue Se lo llevó Una cabeza de agua Llegamos a la laguna Que nos comentó La gente Excelente Ahí en el sitio La laguna Habían dos puentes Puentes pequeños Se conservan restos Del segundo Y aquí el primero Ya se nos acabó El día de estas fotos Habían tablitas de aquí Madera inclusive Piedras con caricatos Vieles Se conserva el segundo punto Era una finca lentísima Ahora con Google Y todo este mundo Pues se ve La gran laguna Que está ahí Ahí entonces Se inaugura la carretera Y ese gigante Que está ahí adentro El puente del 27 De un óvulo Enorme Estas tuercas Que están aquí Son como este huevo Una cosa así Para que lo conocen El puente Yo no me imagino La carrucha De cables Porque es una sola pieza Desde aquí hasta el otro lado Y viceversa ¿Cómo él llegó ahí? Increíble Increíble Más el puente Para montarlo ahí Y me acuerdo Una vez que estaba En el quebrada González Estaba en el puesto Del parque Un mes atrás Veinte años atrás Que se yo Y llegó un muchacho En un carro Y me dice ¿Usted es serio? Digo sí ¿Qué pasó? Es que traigo a mi papá Va a cumplir 100 años Y ya la muestra Y él pasó por ahí ¿Lo puede entrevistar? Sí, claro Se baja un señor mayor Altísimo Impresionante Con un boloncito Ya se sienta Lo saluda Igual Y me dice ¿Usted conoce la carretera? Le digo sí señor La he pasado varias veces Y me empieza a hacer preguntas De prueba Eso me pasa cada rato No crean Y le dijo Y me dice Vea Yo salía De la antigua Habana Ahí está no sé Lo que es Fercorio Bueno Fercorio Con una carretera Con bueyes Y llevaba tres estañones Dos con concreto Con cemento Y uno con alimento Para los bueyes Y era llegar a ese punto Porque a la hora Ya tiene un muro De completo No solísima Me dice el viejito Y era un viaje al día Nada más Claro Eran varias carreteras Y fue Pues increíble Yo tenía ahí Varias copias De la foto Del puente Se las traga El viejito Y le digo Vea Y soltó A llorar Y le dio La foto Y le regalé La foto Muy contento El puente El 27 De una gira Que se hizo este año Ya está casi Tocando el río Porque se dio El paredón Ya está casi Abajo Pero repito Un puente No enorme Y gigante Es que Vean las tensoras Y bueno No es chico yo De llegar a esas piezas Ahí Eso y más Cubierto de vegetación Este es de los años 50 El señor que vale a poner Un vecino amigo De papá Este es un suizo Que nos vino también En los años 50 Me dio esa foto Y después del bajo De la hondura Ya empieza Lo interesante Perdónen que Me dé risa Pero ya verán Estaba el segundo Puente grande El tercero Perdón Y último Lo grande Primero el de la hondura El segundo el 27 Y llegamos a la boca Al infierno Una vez me dijo Un compañero Del ministerio Serio Y ese nombre Le digo Mira La lloran toda la palma Porque es un alto El bajo de la hondura El río sucio Porque el río está sucio Carrillo Porque a la gente Que veían el río sucio No les gustó Les pidieron que se llamara Carrillo Todo tenía relación De nombre Pero ese nombre Iba a no ser Empiezo a leer Periódicos Desde 1882 No estaba la época Digital todavía Hasta inclusive Periódicos De los años De 1960 Fueron como 3200 periódicos Lo apunté En un papelito Y justo Cuando estaba El tránsito De la carretera En ese sitio Se volcaban las carreteras Caían al guindo Del río Y vieron muertos Y accidentes Y mil cosas más Cuando uno lee El texto De los periodistas Cuando se inaugura La carretera Van así Y narran Y narran Que dice Que hay una pared Tremenda Que todavía están Viendo trabajadores Colgando Del paredón arriba Te cortaron el cerro Para hacer la calle Y arriba abajo Los que han pasado Por ahí Pero siguiendo la calle No el río Aba arriba Es una pared Como la de Fajardo Así cortada La calle más o menos Derrumbada Uno hace así Como hace Se sostiene la piedra Y el río Honduras Salía así Casi 100 metros de alto Increíble La altura Que hay ahí El trayecto No es tan largo Pero tiene una profundidad De la boca del infierno Yo entrevisté A viejitos Que pasaron De la zona de influencia Sea Heredia Y de Guapires Siempre que les hablaba La policía Oiga No lo asustaron ahí No escuchaba cosas De la ley Y todo el mundo me decía Lo mismo Una extradición moral Uno rescata cosas Y otras cosas Se inventan Pero bueno Y los periodistas Me siguen dando datos De muertos De accidentes Imagínense A las 2 de la mañana Una diligencia Con 5 o 6 pares De caballos En diligencia Malas carretas La de noche Con café Malas gente A caballo Malas gente A pie ¿Cómo así? Ahí ya Chao Los bastiones Del puente De la boca Del infierno Para un toquecito Acá En el río sucio Hay una falla sísmica Se llama La falla Del río sucio En los años 50 Se activa esa falla Que arranca Desde el río sucio Y sube hasta Coronado A Patillos Arriba Tierra de Morenas Esa zona Hay una zona Que se llama Patillos Pues tembló Desde el río sucio Y ni que le diga Patillos Que mi madre me contaba Y hay documentación En los periódicos Para cualquier ambiente Ponen ahí A la señora Que todo lo sabe A la señora Google Terremoto de Patillos Y ahí sale Pues mamá me cuenta Que para el terremoto famoso Es que las casas Se las salvó la tierra Se fundaron Eso fue increíble Hubo un derrumbe En el río Blanco En la parte alta De Coronado Chaterró El río Blanco Cuando esa cabeza De agua El río Blanco Soltó Va para abajo Cae al río Honduras Que se encajonaba Y sigue esa cabeza De agua para abajo Y cuando sale Y cuando sale como Casi un kilómetro Antes del puente De la 32 Y cae al río Honduras Eso revienta La carretera De piedra Más o menos Por el puente De la 32 Hasta el río sucio Abajo El albarato de viaje Es 1950 1952 Por ahí Entonces La carretera De piedra Que la estaríamos viendo Debajo del puente De la 32 Ya no está Pero si yo los llevo Al puente De la 32 Y los bajo Por un ladito Y los meten por ahí Se paran en la calle De piedra Y están los puentes De la 32 Todavía Y si quieren avanzar Salen a San Gerón En Mayor Morales Hace poco Fue un amigo Por esa zona Tomó fotos Ahora con el tron Hemos hecho videos Interesantísimos Están apareciendo Cosas raras Y curiosas De por sí El sitio Ya es extraño Porque ahí El río Viene la señora Toda la piedra Que hay de aquí Pues no es una sola piedra Esa piedra Tiene como Dos kilómetros De largo A ambos lados Del río Imagínense Un bollo de pan Y hace una saja En ese río Y ese es el río Si uno cabina Por esa piedra Hace unos kilómetros Es rarísimo Esa es la zona La hago al infierno Cuando uno pasa Allá estoy El río Honduras La izquierda Paso para acá Que va a la margen derecha Y yo ya hago esto Empieza el guindo Porque el río Hace así Una catarata inmensa Que anda por ahí Y empieza el guindo tremendo Esa es la parte De los accidentes El puente original 1887 Cuando a mí me llega Esta foto Yo tengo la curiosidad Cuando son fotos viejas Yo las cuadriculo Y amplio A ver qué veo Cuando yo amplio Esta zona Y no se nota muy bien Aparece un viejito Un burro Una carreta Con rueda de ejes Como las bicicletas Que eran las carretas viejas En Costa Rica Y por acá Cuando uno amplía Hay como una línea recta Con huecos Era un misterio El año Este año Para marzo Como yo nunca me da tanto Por bajar periodo Sino seguir el camino Para estos meses de verano Fue un amigo Por esa zona Y al duro En esa zona Tomo fotos Del bastión Que vimos ahora Que sería Que está como por acá Pero hace esto Y encuentra Atravesando el río Honduras Todo un dique De piel Construido en esos años Con huecos Para que fuya Al agua Que está pasando Ahí Muy fácil Como era una zona Muy lluviosa Cuando había un derrumbe En esta famosa carretera Que hizo gente Del ferrocarril Que la gente Del ferrocarril Mientras reparaban El trayecto original Corrían Hacer un paso Por el río Para que pasara La mercadería Repito El barco no espera Hay que llegar Entonces había En este sitio Se hizo un puente De pura piedra Es un vique inmenso Que cuando uno Lo veía en fotos Y me dice Madre mía Y ahí está Desde 1880 Y funciona No se ha ido Por más llena Del río sucio Entonces era un paso Para la calle La razón era Que yo me acuerdo Que almanzaba a investigar Por ahí en un principio Y todavía nos desvía ahí A veces me dicen ¿En serio? Es que hay dos calles De carrillo Uno como No, no, no Es que la desviaban Por un lado Y la volvían a entrocar La otra vez Pero ahí empedraba En algunas partes A ambos lados La boca al infierno Hay Dios Lo que me decían Los viejitos Y más de uno Y ruidos Y ruidos Yo me fui En el 92 Camara Abrió yo negativo Le llegó al puente Abrió esto Y fotos Y fotos Y fotos Y fotos De Elena Fuji Que estaba en la universal En ese momento Le tiró las fotos Y me dice La chiquilla Que estaba ahí Miren Falta una Porque el negativo Está mal Está manchado Yo no, no Imprimalo Ya le voy a una mesita De luz Y yo no, no Esto está interesantísimo Ahí está el bastión Yo fotografié eso La base Al fondo Y me salió esto En esa fecha Digo bueno Le llevé la cámara A un amigo fotógrafo Y me dice No, la cámara está buena No hay filtros de luz No hay negativos Manchados De químicos De revelados Los cuadros A la par No están dañados Dice Horacio Era un compañero De Braulio Al Valle ahí Y dijo Le llevé la famosa foto Con el negativo Que ahí lo concepa Que lo quiera ver Ahí lo tengo guardadito Se lo llevé A George Sardón Que era un profesor De psicología De Julio Sánchez Le conté la historia Y le dice Mira Tiene fama Que el ojo El diente de la cámara Ve cosas Que el ojo humano No ve Calabras de él Bueno Me dice Mira Algo Iba pasando Con mi izquierda Derecha Va manchando Aquí Palabras de él No son mías Va desplegando Mucha energía El tipo Silueta Con un aceite De mochila De la espalda No lo fijas Casi te ve A la foto Pero aquí está Limpio Está haciendo esto Eso en esa fecha Que estaba anteriormente Para la 1990 y pico Me entrevistó Un muchacho Que hoy día Trabaja en la Universidad Heredia En aquel tiempo Estudiante Periodismo Serio Llevame ahí Digo Mira No puedo Tal fecha Se fue Con gente De la U Mi acuerdo En esos años Se fue al sitio Tomaron fotos Saludían Y llamas Serio ¿Quieres ver la foto? Digo Si me interesa Para ver el contraste Me dice Sí Mira Hay una foto Muy rara Allí Con diez años De experiencia Ha llegado Este muchacho Se ha sentado Por aquí Ahí es la foto Lástima que El menos en seis mil Perdí el contacto Nunca Tuve la copia Pero sí La tuve en la mano Un muchacho Del club de montañismo La busco Nunca supe quién sería Le tomó la foto Y sale él Ahí sentado Y dos siluetas A la parte de él Así En ese mismo sitio Ese amigo mío Que es de Guapilis Que yo cuando andaba Con un día de cristiano Cuando yo andaba Hasta las montañas Te tuve alasando Digo Ustedes ni que la vayan No sirven En aquellos años Pero bueno Me dice Yo quiero saber Donde es Y quiero llegar Llegar Y llegan Ustedes así De ojitos Y mapas Y luego A varias partes Y usted va solo Etcétera Cuando hace el primer Intento de llegar Ahí Que se ve con tres Muchachos Super expertos De montañas Grande montañista Yo los conozco A uno ahí Le dio un ataque De pánico Tuvieron que sacarlo De emergencia No llegaron Ese día Fue para marzo De este año Que ya llegó A ese sitio Tomó fotos De ese puente La quebrada La boca del inferno Y lo demás Dice que Durmieron ahí Pues se pongo Y dormir ahí Pero no pudieron Considerar suelo Y paro con historias raras Porque decimos Aquí amanecemos Después de la boca El infierno Ya un puente Pequenito La quebrada Que ahí está Todavía para el 2019 Ya hay fotos de acá Ya hay videos De dron Y todo Los bastiones Del puente Inclinado Piedra con cal y canto Y el puente Pues no está Entre playas Son unas vigas De metal Gigantescas Enormes Ahora sí Esto es lo que vemos En el río Sucio En el puente La 32 Antes de 1950 Así me imagino Tengo una fotográfica Más nueva El río Honduras Entraba aquí Por detrás Tocaba el sucio Aquí Venía para acá Y la calle Hacía esto Con esa cabeza De agua Que comenté Pues esto desaparece Y hasta el parche Abajo Que quedaron vuestros Pero esa es la parte Original Como se vería La calle Ahora tengo Un montaje Más bonito Más hechito Más viejo Pero eso es lo que uno ve De la 32 Del puente De la 32 Siete kilómetros Estaría el compañero Ustedes Ahí Más o menos Imagínense En el pueblo Por aquí La estación De Trenadoana Y aquí Había un puente Ya el ferrocarril Esta agüita Que se veía aquí Es el río Pachia Obviamente El sucio La foto Lo estoy tomando Desde ahí A este lado El sucio El limón Limón San José Aquí arranca La provincia De San José Y si esto es el Pachia ¿Esto qué es? El Eria Pues ahí está El puente Del ferrocarril Y justo Esto poquito Que se veía aquí Pues ya Y uno llega ahí Era donde estaba El puente original El ferrocarril Que era inmenso Bueno En distancia Pero no tanto En altura Ahí está Pablito El testigo Fue el año pasado ¿Qué fuimos? Ah sí Perdón Este marzo Este año Pablo y unos amigos Me dijeron ¿En serio? No llega Y vamos Me bajábamos A Carillo Pasábamos Por la ciudad Llegamos al punto Y restos De la estructura Del puente Y se hicieron Este año Igual repito Fotos y videos De esa zona Cada vez Que A ver Cada invierno Que pasa El río sucio Algo se lleva Pero saca Otras cosas Que están Enterradas A la magia Del sitio Yo le contaba A Pablo Porque bueno Pablo sí me creyó En la casa Una vez Que llegué ahí Yo bajaba Por la quebrada González Unas tardes Me dio hasta el río Parche abajo Por el río Sucio Verano Y una vez Que me paré En una partecita Del puente Esta Una estructura Estaba floja Y la ha hecho A ver Es como de aquí Para allá Es un hierro De este vuelo Me metí a la espalda Lo alcé Yo me acuerdo Que avancé Como un seco Yo creía A mi edad Llevarlo a la casa Bajé como Diez metros Lo tiré No lo sé Me regresaba Por el río sucio Subía al barquebrado González Y así por varios meses Bajaba y bajaba Un pedacito más Un pedacito más Un pedacito más Hasta que llegué Más o menos Madre mía Donde está la bomba De combustible En el cruce Yo fui a Guapiles Ahí para atrás Como unos Como un kilómetro Entre esa montaña Y fincas ahí Duré como Cinco o seis meses Hasta que lo tiré En un sacatal ahí Y un día Que andábamos Unos compañeros Ahí que íbamos Por a Guapiles Con un picape Y me entrémos A un toque Por aquí Porque había Un caminito Que salimos Al río sucio Espérenme Aquí Y nada más Vieron que Yo me metí Un pochero Un sacatalillo Ahí Y salí Con un hierro Ahí los vengo A mi casa Pablo lo conoce Ahí está Seguirra Es un pedazo De ese puente Un puente De 1875 1876 Recuerden Que el ferrocaril Llega Primero Que la carretera Es viejísimo El valle De Carrillo La ciudad Grande Aquí En Pachandra Por acá Ya había Casas Aquí El puente La 32 Más o menos Acá Aquí pitaba La locomotora Increíble Esa cima Que tengo otras fotos Por ahí Pero no están En esta presentación Las que quiera Por ahí En el librito De firmas Está la dirección Por ahí Lo que me sigo Por seguridad También se lo puedo Mear por WhatsApp Etcétera Es que ha aparecido En muchas fotillas Nuevas por ahí Y ya está El número 3 Es el río Sucio La línea Esta línea Que dice aquí Casitas Por aquí Unas cuantas Dos cuadrantes Dos cuadrantes Esta línea Es la carretera De piedra Del Bajo de Honduras Pasa este puentecito Aquí Y aquí se corta Y hay una estructura Aquí es Aquí es donde termina Aventía Fatia El Bío Fatia Está tocando aquí Se acaba la carretera De Bajo La Honduras La aduana Y la estación De tren Y sigue el ferrocarril El puente Que vimos ahora Y en el otro Se hicimos Limón Así de fácil Los guapiles Podían En factura Por forma Detrás de De la aduana El día que fuimos Para este año Lo que vimos aquí Piedra Y Zacate Era el cementerio Porque los cementerios Siempre están lejos De la ciudad Pero Lo que dicen ahora Recuerden Aduana La estación de tren El banco Los hoteles Las casas Estaban las caballerizas Porque los güeyes Van con herradura Las calles de piedra Más un caballo Y todo el comercio Que está ahí El hospital El telé Una ciudad En un hombre Con alunado público Aquí hay un caminito Dice vereda antigua Esto viene Saliendo Más o menos Desde Cerro Chompipe Este es el camino Rafaelaño La planta Llega por acá Está perdido En su la montaña Pues eso Esa es la ciudad En el mapa Recordemos que En esos años Casi no había nadie Tenía cámara fotográfica Entonces Un canto Ahorita Las fotos Que aparezcan Fue esta hace años Que apareció una foto Del hotel de Carrillo Lindísima Nítida Una vez me dice Yo llegué a ver El sitio Donde estaba La aduana Por un funcionario Que conoció Ese sitio Ya murió Mi padre Anduvo por ahí Y me dice Ahí está La aduana Ahí está La aduana Y de eso A ver algo Entonces Ahí moría el asunto Una vez me dice Un amigo Serio Vos que no saben El archivo Me ayudas con algo La batalla De 1850 Le digo Vamos Con Juan Santamaria Y toda esta historia El hombre sale El archivo Me voy yo con él El saca documentos De la zona De Liberia Guanacaste Yo saqué Nicoya Y Carrillo De Guanacaste Yo viendo Las fichas Del archivo Guanacaste Cuando me dice Construcción De una aduana En Carrillo Era aduana Aquí en Guanacaste Y saco Que era ese plano Se llamaba Riosucio Lo que pasa Es que en 1883 La gente que vivía Como que no le gustaba Riosucio Y mandaron una nota Al Congreso Y se empieza a llamar Carrillo Entonces se debe decir La carretera Carrillo No la carretera De Carrillo Ya Carrillo Ya había fallecido Hacía antes O la hora Obviamente De Tomás Guardia Y después Empieza a aparecer Ya como ciudad De Carrillo Ahí está Los que conocen La carretera En el alto De La Palma Abajo de Honduras Es esta Si ampliamos Vean la línea De piedra En el centro Se asoma La trompa De una locomotora La aduana La estación Del ferrocarril Y los postes De alumbrado Porque el director De la aduana Pidió alumbrado Público Porque los seres Entraban De noche Madrugada Y había que estar Curando la mercadería La línea férrea El parche Y el puente Que le dimos Ahora Esta es la aduana Con compañeros Mundo Inventamos allá afuera Costó 50 mil pesos Todas estas estructuras Venían de Inglaterra Se conserva El contrato De la construcción Bueno La foto Esta foto Apareció Inclusive Más Hace como Dos o tres años Hay un muchacho De un señor De un señor De San Tomego Que escribe Muy bonito Loco Hayter No se si van a ver Por ahí Un día Me lo presentaron En la feria De agricultura Ahí en San Tomego Y en serio Que conoce Estaba Y se lo ando buscando Le digo A ver Dice Es que vea En una universidad En Virginia Encontré esta foto Hay un señor Y fuimos Y fue muy interesante Porque Me llevé Una fotocopia De la foto Que usamos El Dios Ucene Cantidad de veces Nos enlojamos Llegamos Y le convocó Vamos a ver Ops Vamos a ver Si no se nos puede Otra vez Ay que fallo Vamos para adelante No se ha pasado nada Digo Loco Vea la montaña Que está al fondo Ves una Viendo hoy día Loco Vea esta montaña Al fondo Eso pasa como Si ya la estoy viendo Y saco esa foto Vea la otra vez Y realmente los árboles Ya no serán Pero la fotografía Y me dijo Ve que fácil Se voy a saber Donde estaba la aduana Y se me enteró Y este año Pues fuimos Ahí está Pablo el testigo Y nos sentamos Ahí tomamos fotos Y subimos dron Y todo el vacío Pues esa era La famosa Estación de Carrillo Hay dos personas Ahí tenían básculas Llegaba el tren Y en el otro extremo Limón Y el barco esperando Bueno Si nos huila el tren En 1890 Ya el edificio No tiene razón de ser Se desarma Era interesantísimo Porque el techito Que está arriba Cuando hacía mucho calor Por un mecanismo Se levantaba Si hacía lluvia Se bajaba Así ya El calor se ventilaba Etcétera De metal inmenso Hecho en Inglaterra Designado para Costa Rica No es sin Las planchas Hay hierro Todo Y a partir de 1890 Pues si ya Fue un carro Y va a porturriar Etcétera Se desarma Y se trae para San José Se instala A un costado De la antigua Albuana Percólico Más fácil decirle Tiempo atrás Fue el sitio Donde se guardaba La pólvora Del gobierno Pasase luego A la Casa de Moneda Había muchas fotos En el Museo En la Casa de la Cultura Perdón, abajo Donde salen el edificio Las máquinas Haciendo las moneditas De Costa Rica Y luego Vamos a hacer figueres Y dicen No, eso se hace afuera Y listo Y queda el edificio En abandono Y lo toma El Ministerio de Cultura Y se hace El Teatro La Albuana Y hay horas De teatro Mañana, tarde y noche Me invitaron Una vez Yo no conocía El teatro Me invitaron Una de esos muchachos Ve la obra Limón, limón Y yo Digo, pues vamos Para el teatro Y yo me senté Yo había leído El contrato Para hacer la albuana Conocía los planos Conocía el papel Todo el tema Es una idea Es más Yo llegué A la noche Y para ahí No se van Empezó La magia se hace Cuando empieza La obra de teatro Y yo viendo La obra de teatro Y la mente me voló Este edificio Lo he dicho En algún lado Este teatro Está sin reír Están los planos En la cabeza El contrato Que digo Hasta decía Tipos de piso Maderas Y almerías Y tonillos Y todo También me preguntan A la fecha ¿De qué era la obra? Limón, limón No me acuerdo Al otro día Me fui a hablar Con el director Del edificio El teatro Y me dice ¿Dónde viene Este edificio? Me dice Era la Se guardaba La pólvora La casa del cuño Y ahora el teatro Y yo le dije ¿De dónde viene? No sé Entonces tengo Una teoría Le dije Día de mi supervenga Me fui con un amigo Con una cinta médica Cámara fotográfica Digo Me prestan una escalera Yo por todos lados Y daba Todo Todo De acuerdo El contrato Y a los dibujos De la ruana Aquí hago Una rayita en azul Aquí hay unas piezas De metal Que eran Enchoncaban los aleros Porque por un lado Estarían ligando Las cabezas Y las diligencias Y por el otro lado Igual El ferrocarril Es hierro Vean el techo Pregado Que se podía subir Y bajar No es zinc Es hierro Ahí está Ahí está Vino un ministro Que pudo estar aquí Yo con él En ese tiempo A decir el nombre Que Dios sabe Y tenía un proyecto Y yo un proyecto Y tuvimos una milona Aquí en un OCR Y yo me puse Y se calma El asunto Viene de la oficina Del ministerio De Cultura De Patrimonio Que no me quieren Por cierto Para algunas cosillas Por ahí Y llega uno ahora Le quitaron el techo Le quitaron las paredes Le quedaron nada más Estas estructuras Le pusieron un sarcófago De vidrio Ni te dejan Están a tomar fotos Ni siquiera hay una placa Que diga Que fue la aduana Ni que fue el teatro Ni la casa del cuño Ni la casa La jodera La Puebla Es el ministerio de Cultura Y personas ya Imaginen el ministerio de Cultura Pero yo estoy muy molesto Por eso que pasó Muchos edificios nuestros Como la Biblioteca Nacional Vieja Si vino al suelo Hice un parqueo Y por si uno no dijo Nuestro Lo tiramos Lo tiramos abajo Y este ejemplo Es el que más me amolestaba Donde estábamos Los aleros Para deslocar y las carretas Vean Esta foto es Donde hoy día Está la parada de buses De Guapiliños En el cruce Que va para Puerto Viejo Y para Guapili Después de que bajamos Del teleférico Todavía se veía En ese momento La cama del ferrocarril De la línea ferrea Allá al fondo Estaría Río Sucio Buscando carrillo El pacho arriba La parada de buses Estaría aquí Hoy día Aquí vamos para Puerto Viejo Y vamos para Guapiliños La 32 está montada Sobre la vía ferrea Que salía de carrillo Ven Que después Esta parte Se elimina aquí Estando siempre Donde hoy día La 32 Se tira aquí Un poquito a la derecha Vuelve a pasar Vuelve a pasar el sucio Que la mayoría No sé Las subas catógricas Dicen Las subas catógricas Perdón Dicen Vio Chiripo Pero es el sucio Pasar la línea De tren aquí Y entrar Y usir A las bananeras Después Ese pasaporte Y cabana Abajo De Lerro Y para acá Y ese puente grande Que está en finca 5 Pero el original Es esta Esta vía ferrea Y la frente de Lerro Le cayó en fin Así de fácil Bueno El puente del Páez Que les comenté ahora Que es una estructura De gran peso Que entró en Carretas Y pasó por Malavia Aquí en Carretas Todas esas estructuras Estaban Pero debajo de Honduras Montaña arriba Entrando en esas curvas ¿A que eso se ha desarmado? Madre mía Cuando uno llega Alquillo con palo A ver esas patas Son así enormes Digo Esto pesa Una carreta Ahora esas vigas Subiendo desde el río Susco del Bajo En Honduras Es el año De 1890 Los dos extremos De Ferrocarril Se encuentran Santiago Cartago Es el Berriz Encuentra Uno de los puentes Más grandes De Ferrocarril El tren que viene De Limón Se encuentra Con el que viene De Arajuela Acá Es el año De 1890 El tren está directo Llega por Turrialba Y ya no tiene razón De que exista La carretera A Carrillo Pero queda como ruta De paso Además se siguen Haciendo fincas Lo explica A José Pablo Ahora Que para el 1890 El viejo Que manda una nota Al gobierno Que dice Ya no quiero La Mantener esa línea Feria A Carrillo Así que eso Se abandona Y tenía razón Ya Usted está directo Donde si quieres Apurrialba Y el gobierno Dice No, no Estaba bien Pero ya había fincas Había un sacerdote Que había comprado Una finca Hoy día La Marina Rospera Fernández Tenía terrenos ahí La Unión de Guápiles Era el cementerio El ferrocarril Toda la gente Del ferrocarril Que moría Desde Limón Prácticamente Hasta Carriño Era enterrado La Unión Es un cementerio Enorme Se dice Por un dato Que costó Encontrable Porque ninguna empresa Dice cuánta gente Muere Pero no es buena imagen Que para la construcción Del ferrocarril Atlántica Han muerto 6.000 personas Un montón Enterrados en la Unión Ahí no hay nombre No es como No hay nada Ese día De inauguración Está el presidente En 1890 Llega la locomotora El maquinista Pega un frenado Se enraye Le da miedo pasar El señor Que se pone En la locomotora Le da la orden Al empleado No te pasa Pues él te aguanta Hasta yo pasé El tren Entonces ahí está Todavía Nada más Que el muchacho Este nos pasó Con esta bandera Entonces Es un pibe Pero bueno Se me hubiera enseñado Que si hablamos De este personaje Duramos horas Él ha firmado Un contrato Se le preguntaba A Pablo ahora En ese momento Que esta carretera Bajo de Honduras Estaba funcionando Ha firmado Un contrato Con el gobierno Y tiene un contrato Que dice Que hubo un tren Como ya tenía Tren En el río Suso Tiene un tren Que partiendo De ese punto Cruzara La llanura De Río Frío Sarapiquí San Carlos Y toque la frontera Con Nicaragua Que está hoy día El paso nuestro De carretera Se ha movido El minor kit Y funda La Guatemala Royal Company La Northern Royal Company Etcétera Acá Y él venía Uniendo Centroamerican Trenas Al lado contrario De Limón Tiraba Vía Feria Al Valle de Estrella Al Valle de Estrella Al Valle de Estrella Al Valle de Estrella Él pensaba Sacar Banano Hasta Estados Unidos Estrella Nada más que el gobierno Dijo Ya no más Con estos contratitos Esto tenía un costo Además el tiempo La Vía El destino Dijo Ya no más Pero hubo Un contrato Para hacer un tren Por todo Centroamérica Costa Rica Si se vio El lujo De que una locomotora En Limón Con la Vía Feria A la parte del barco Fuera a cargar Al tren Viniera Hasta San José Y el padrazo El trayecto De Vía Feria Que estaba en Valle de la California En Voyes En Voyes Que en Toque Cruz ahí Es el pedacito De línea más importante Y esa locomotora Que cargó vagones En el barco En Limón Se venía A la situación Del Atlántico Nada más que De ir para San Pedro Desvía Pasa por el Valle de la California A donde llega A la situación Del Pacífico Y ahí llegaba A donde Al barco Que está en Punta Arenas Y cargaba loco Esos son los que pasaban Y murimos De ese lujo Hasta que Esas pésimas ideas Quitaron el frío Antes de Mejor mejorarlo Ampliarlo Te acordáis bien Al fondo Estamos en el centro Y por ahí bien Bueno Se me murió El señor Quita Allá quedó Enterrado En Estados Unidos Hubieron propuestas De gente En Costa Rica De traerlo para acá La esposa Le dijo No Allá Ya murió Allá quedó Cecilio Lindo Que ahí le comentaba A Pablo Este es un personaje Muy curioso Lo pongo acá Este es un empleado Minor Que nos llega De Jamaica La función De él Era el correo De las cartas Si había Chell Bien Y si no A pata Con la vía Fer Ya está Le hubiera Cuatro De cartas En todos Los casos Hipólitos Que había El hombre Ve que el patrón Siembra banano Y el negocio Entonces Ya hace El negocio Y al patrón No le gustó Que un empleado También empezara Con Con el tema De los bananos Entonces El señor Quit Le hace un cheque Para esa época De 1800 y pico Por un millón Un dinero Le ganó el tiempo Y lo dice Claro Venga Señor Patrón Coge el cheque Se viene Para arriba De Turrialba Y dice Aquí siembro caña Y hace un ingenio Además de que tenía café Y caña Hace un ingenio Y ahí está la escuela En Juan Viña José Cecilio Lindo La finca Pasa a ser una ciudad Que Juan Viña Como era el vigillo De plata Se viene Y hace una casa Lindísima Hoy día Aquí largo Hay una chiquilla Más portada Por ahí Que se ve La casa Ahí está Ahí fue Conservatorio De la Universidad de Costa Rica Ah sí No sabía Qué buen dato Sí Guau guau Que se hiciera En la ciudad universitaria Ah bien Qué interesante ¿Qué vas a prendernos Aquí? Yo no sabía Muy bien Aquí hay una plaquita De esa casa José Cecilio Lindo Todavía No ponemos otra placa ¿Qué pasa dentro? Mejor no Eso sí lo conoce La amiga Guapiles Un campamento ferrocarrilero Se hacen dos fincas La finca El Salvador Vamos a ver La calle De Guapiles Por aquí Yo creo que fue De Cuba No creo que es Cuba No Se trae las palmeras Y las siembra Lanzada a la finca De Cuba De Cuba Ven Por eso Yo guardo a los guapileños Y decirle que van a meter Estas palmeras Ok Y estaba la casa Que después Él cede la finca A un general Que apellido Quiroz Esta es hoy día La plaza de Guapiles Entonces cuando desaparece Carrillo Entonces todas estas gentes La gente que sigue entrando Por esa calle de piedra Sigue llenando Todos estos pueblitos Y poblaciones Sobre todo esta finca Aunque hay mano de obra Entonces nace la finca De El Salvador Que esa era la casa De la finca Entonces la caja La finca aquí Guapiles Hoy día Y la parte de atrás De la finca Portugueros El mar abajo Al frente Del más o menos De Guapiles Hay una casa alta Grande Ya se llamó La de Mani La Numancia Usted veía esa casa Yo tuve la oportunidad De entrar Y yo le decía Pero esta casa No parece guapileña Inglesa De dos pisos Altísima Uno De uno de la gente De los empleados Que trae de Mani Aquí De un español Pepe Feo Comprase terreno Hace la famosa casa Ahí había Y si es cierto Que en el Mienten Había unos corrales De piedra Este español Pepe Feo Nos traía los caballos Desde España En tren de Limón Los descargaba Ahí en la finca Ahí se reproducían Los caballitos De nuevo Tren a Carrillo Carreteras Bajo de Número Y caballos finos De español De San José Y entraron los caballos De San José Hasta aquí La quemaron Y la parte De atrás A ver La casa La Numancia La finca Frente a esta La parte de atrás De la Numancia Que a la par Estaba el acervallero Me tocó verlo Años después Hoy en día El frente está Más por menos La parte de atrás De la finca La Numancia ¿Cuál es? El límite De Bocanturriano Eran fincas No hay nombres Gigantes Ahí está Era una típica Casa Costarricense En Guapile Jamás Ahora sí Vamos a ver Alto la palma El portón Que está ahí En el pie Al límite Del parque Que más o menos Viene por aquí Aquí había casitas Llegamos al bajo La Honduras La Hermita Vamos a ver El río Honduras Nos viene por aquí Cuando uno Antes de llegar Al túnel Yendo por la 32 Está la casa El tránsito Está la policía de tránsito Que es casa El Minade Todavía la fecha Ahí Antes Sobre la 32 Antes de llegar A esa casa Viniendo de San José Hay una curva Ahí por debajo Hay una alcantarilla Pasa un río chiquitito Es el río Honduras Bebé Digámoslo así Que por cierto Hay restos Allí adentro De pedazos de tejas Allí había una casa Que estaban por el camino Del parche del río Ok Entonces el río Honduras Lo tenemos aquí Aquí nos viene Vamos a ver El río Cascajal Viene Viene por acá Que caía aquí Este es el que nos viene Coronado Por allá Estaría el río Blanco Y al otro lado El río Sucio El primer puente Que vimos por acá La laguna Ya habían tres casas Muy bonitas Y ya había restos todavía Aquí bajamos Y bajamos Y vamos buscando El puente del 27 Vamos a esa vez a la laguna Vuelta Y vueltas Y vueltas La carretera viene por acá Con unas curvas increíbles Muchísimas Como un peralte Que usted va por una curva Y ve a la gente que está allá abajo Y lo saluda Y les habla y todo Pusas de telégrafo Por aquí Y más o menos Por esta Por esta vuelta El puente del 27 Ya la carretera Te viene A ver A ver Tira para acá Sigue aquí Empieza El pareo de la boca Al infierno Y el puente de la boca Al infierno Más o menos Por aquí Se cruza aquí La quebrada La boca al infierno Y seguimos bajando Un dato interesantísimo Pues que han ido Al río Honduras En el bajo de Honduras El agua es transparente Estamos hablando de verano Cuando no hay turbidad Por lluvia En verano Se van al río Honduras El agua es transparente Le ves el fondo Si van al puente La 32 Y ven el río Honduras Está limpio Pero no es ese Le ves el fondo Está turbio Pero no sucio ¿Qué pasa? Vean el río Blanco Es como un color leche Cuando toca a la Honduras Se van a poner hechos ¿Qué material hay ahí? Un misterio todavía Si la boca al infierno Está aquí Que es el sitio De las fotos famosas Que de aquí para arriba Es una piedra Fijantesca Todas estas zonas Es rarísimas A ver No hay que creer Cuando yo hablaba Con los viejillos De San Luis De San Miguel Don Sergio Yo sé no Estas las pirámides Que están ahí No sé Pero siga contando Y bueno Hay una pirámide Tiene grasa Y sale agua Caray Le conté esa historia A un compañero El trabajo Se le hizo una quijada Así Y le digo Miguel ¿Qué te pasó? Es que eso me lo contaba Papá que era Blanca Y conoció esa zona Entonces Sigue el asunto Para este año Que se han volado El dron De por qué llegar aquí A la roca Es curioso Se ha volado El dron En esta zona Lo que pasa es que Es una época Que normalmente Se va en verano Inverno cuesta mucho Y a unos en verano Durito Y estamos levantando El dron No sé si serán pirámides Pero por ejemplo En esta zona Que yo no había visto Este muchacho Que fue Encontró Unas estructuras De piedra cuadradas Como este alto Talladas a mano Son como 25 Pico de columna En línea recta Y es un misterio Todavía no se sabe Que es Por aquí Que si tengo Contra la ciudad Está la piedra Del pez Del que se llama Que no es de la construcción De la carretera Pero es una piedra Grandísima Tallada Que parece un cubo mar Pero grande Este muchacho Cristian Ha encontrado Por aquí Unas piedras Como este alto Como decir Una picadita Como un chambre Pura piedras Con huequitos Redondos en el centro ¿Quién son? Ahí me encuentro No sabemos Y ya el dron Si está sacando Cosillas curiosas Que hay al pirámide No sé No me cuesta Pero Dejemos de su conjunto Para Aparte El sitio Es raro El sitio Es extraño Costa Rica Es un país pequeño No solo El Braulio Talamanca Etcétera Con montañas Ceradísimas Ahí está El famoso Dicen que El avión De los chilenos Que nunca parió Pero bueno Entonces La montaña Nuestra No hay nada Todavía hay cositas nuevas Es un misterio Y si es el braulio Ni que se diga El río Honduras La quebra La quebra El puente La hoja En infierno Aquí está La quebra La hoja En infierno En el río Blanco Aquí está La puente La 32 Esto Obviamente Ya sabemos Que es el signo Vivo Sucio Y Pablo Que está Allá atrás Que me diga Que hay aquí Al río Hace poco Se dieron unas tomas De pireos Un chato Que hizo un poco De montaña Por acá Al regañamiento De la montaña Del patio Y es que Eso que dice Pablo Es cierto A mí me llegaron Estas fotos De ellas En la década Finalizando La década Del 70 Yo ya estaba Con esta ruta Toda azura Veo las fotos De ellas La compañera Que está aquí Y todo este ancho De río Se desaparece Y el patio Tiene más de 100 metros De ancho Entonces Me fui como compañero Hace años Y nos remontemos Del río Lástima Y no tengo Si ando las fotos No llame madre Nos la buscamos Y todo Y aquí Hay un puente Con 5 o 6 metros De ancho Como el ancho De esa pared O esto Más o menos Y todo ese río Viene por ahí Es como No es caverna Como estaba Porque tenía Una abertura El río Es como un túnel Donde el río Sucio Socavó Eso tiene Ahí para atrás Como 3 kilómetros De largo En el centro Hay como una hilita Y vuelve a cerrar Entra ahí Solo se hace En verano Esto sí Aún en verano Uno entra ahí Y es como En un jet Porque todo ese río Viene por ese huequito Ahí 3 kilómetros Las paredes Son como De 60 metros Y al otro lado Sale uno Y un poquito más Y vamos a saludar A la gente De volcán Hacer ese recorrido En un verano Es increíble Hacer fotos Uno entra Uno se va a agarrar Porque el río Sucio Ahí adentro No tiene piedras Es como No es una roca viva Las piedras Vendrán De más arriba Y las tirará Abajo Aquí abajo En toda esta zona Entrará Es divertidísimo Uno va a agarrar Ahí las paredes Y listo Cuando uno viene Para atrás Toda la mochila Y siéntese En el piso Va como un tobogán Para afuera Es una experiencia Y si no lo pasa Que mal Hablamos de la administración Del praudio Pues O sea Ahí se da Es prohibido Es de riesgo La gente Que se menciona Ahorita Está haciendo montaña Y Todos los sitios Están ahí Para el turismo Entonces El praudio Es que tiene fama Que se pierde gente Más que talamanca No A mí me ha tocado A mandión Ir a sacar A la finca Ahí Lo último Fue de monó De luego Para no estar El río Pachia La finca De las magas Aquí está la casita La 32 en construcción No está el puente La 32 La 32 vendría por acá El puente del Páquio Que la avanzada Y la calle de piedra Vendría por aquí Aquí es donde desaparece Por la cabeza de agua Y desaparece hacia abajo Pero aquí se encuentra Y aquí empezaba Catitas y carrilas Y para allá Una vez Me quedé yo pensando ¿Quién el hijo Maynorquí Que por ahí Se puede hacer En una calle El hombre No era de acá No sabía Está la figura Vaquiano Es la persona De algún pueblo Que conoce la zona Tuve la suerte De encontrarme Las planillas de pago De la construcción De la carretera Y se empieza El suelo carril Carretera tal Bajo de Honduras Las planillas de pago Los nombres De todos los trabajadores Y en todas las hojas Pejito Esquivel Sánchez Vaquiano Vaquiano El que digo Por aquí se hace la calle Ojo a la fecha 1881 Uno de mis compañeros De trabajo Óscar Artagio Conocido como Lucas Ya murió Le veo mucho Conocí de montaña Tanto de él Como de mi padre De Malasca Y él conoció La calle de Uso Ya por los años 40 Igual que papá Digo Lucas Mira aquí está El nombre Del maquial Ah yo lo conocí Y le digo A ver cómo le pasa Ya la fecha 1881 Me dice Si Es que Domenito Murió de 107 años Y este es San Jerónimo Era de mi pueblo Él con casi 90 años Me traía el vio sucio Es como Si no me cree Abre con Emilio Que es un sobrino Está en la Silva Me hablo con él Me dice Sí Es mi tío Él me llevaba El vio sucio Con casi 100 años Mete la mano Debajo De la camita En la Silva Y me saca La foto Me dice El viejito Abre con mi primo Es el otro viejito Que hace canato Es San Jerónimo Bueno Ah pues sí Con el otro Seguía la historia Con casi 90 años Me llevaba el vio sucio Yo le hacía la barba Estaba enterrado En el cementerio Ahí cuando estaba En el antiguo colegio Estaba alí con antes Me voy para el cementerio Ahora lo pueden enterrar Con todo Lo expulgo ahí Me sacaron El libro Sepultura Y la fecha Era como 1967 Que yo me invitar San Juan de Dios 107 años Este es el Baquiano De la construcción De la construcción De la calle De piedra Porque el viejo Quien Pero no sabía Que no le iría Entonces Vean Eso fue el señor Que me dio la foto A la tercera Visita Que le fui a hacer A la Silva Ya había muerto Todo se unió Para que tuviera La foto Cantidad de piedras Incontables Desde San Jerónimo Hasta Río Patria La historia Seguiría Pero aquí amanecemos Es un libro Abierto Hay más fotos Hay fotos Increíbles Documentos Que hay ahora Pero No, no Veríamos un montón Pero No, no 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 Gracias. 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 Gracias.